un excelente mañana para cada uno de ustedes gracias por acompañarnos buenos días a todos los hermanos y hermanas que ya estaban esperando nuestra labor de transmisión para esta mañana súper especial con esta alegría pues queremos darles la bienvenida para cada uno de ustedes quienes se encuentran esperando nuestra transmisión hoy ya nos ubicamos desde la aldea de Tsununul Zacapulas un excelente mañana para todos amigos amigas hermanos y hermanas hoy tendremos una gran actividad tendremos la participación del grupo Jesús el buen pastor la alegría el poder iniciar esta gran actividad en nombre de nuestro Dios todopoderoso porque nos ha regalado este día muy especial en donde todos estamos invitados a compartir de esta gran actividad con cada uno de ustedes a todas las personas que se encuentran ya en esta oportunidad conectándose muchísimas gracias bienvenidos de esta manera pues estamos iniciando con nuestra labor de transmisión en nombre de nuestro Dios todopoderoso hoy formamos parte de un gran evento desde acá de Tsununul Zacapulas así que una excelente mañana para cada uno de ustedes gracias por acompañarnos muy buenos días buenos días invitados también a compartir de esta mañana súper especial con nosotros a todas las personas que hoy nos acompañan pues el saludo muy pero muy especial mil gracias excelente mañana gracias por acompañarnos de esta manera iniciamos con nuestra labor de transmisión hoy tendremos una gran celebración la fiesta de celebración de cumpleaños de miguel us la celebración de los 76 años y los 66 años de magdalena tío castro así que una excelente mañana vamos a ceder ya el espacio en el escenario en donde ya se encuentran los hermanos dispuestos a iniciar con nuestra labor de transmisión a nuestro gran amigo Cristóbal Sontay un saludo muy especial gracias por acompañarnos excelente mañana hermanos bienvenidos y bienvenidas de esta manera iniciamos con nuestra labor de transmisión a través de pues este adoquinamiento y hoy vamos a celebrar la vida misma vamos a estar festejando los 76 años de nuestro hermano miguel us y los 66 años de magdalena tío castro de us que bueno la familia los nietos las nietas también los bisnietos las bisnietas están prevenidos para un día súper súper especial nosotros venimos a tiempo con el tiempo algo puntuales ahí y vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos que ya se acercan con nosotros y es la junta directiva ahí estaban prevenidos hermano bendiciones 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 hermanos 22 de enero del año 2021 vamos a dejar un espacio para la oración para estar comunicado con nuestro dios bendiciones y 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 Reconocer la gracia, el amor de Dios en nuestras vidas y sobre todo sonreír y sonreír, tiene que sonreír usted Porque alguien se enamora de esa sonrisa y dirá, que iglesia irán hermano que está tan sonriente que todo lo es suave, fácil de la vida Vemos al cumpleañero bien sonriente siempre, siempre ahí El hermano Miguel se caracteriza con una sonrisa, no sabemos que hayan retos y desafíos en la vida Pero la vida misma nos va enseñando a solucionarlos, a ver como una lección en la vida, como un aprendizaje Como algo para compartir, como algo para dar testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras existencias Feliz, feliz porque vivimos hoy 22, 22 días, como va con sus metas usted estimado hermano Como va con ese proyecto de quizás el propósito de ser un mejor agricultor, de ser un mejor comerciante ¿Cómo va? Apenas es el día número 22 y hoy, pues es una oportunidad para venir a orar con la familia Para compartir, porque tenemos diversidad en invitados especiales que estarán con nosotros Nuestros estimados hermanos de los ministros eucarísticos, nuestros hermanos de la sabiduría Que son los de la tercera edad, les llamamos como ancianos de la iglesia también Nuestros amados celebradores que estarán con nosotros también Los misioneros, los catequistas de los cuatro sacramentos y todo el pueblo de Dios Los educadores de la fe La pastoral infantil también, las estrellitas de Yahvé, son famosos acá Muy bien, y la pastoral juvenil, atención, Eclesiastes 12, 1, no sé si es el mismo o ya cambiaron Vi por ahí puros pachojos ¿Qué va? Esa generación que estaban antes, todo cambia Y bueno, la invitación súper especial a la generación anterior, que sean los asesores Que sean los que guían, que sean los que patrocinen en la fe Patrocinar, muchas veces lo entendemos Oh, tengo que dar una plata, tengo que dar dinero Que ya no regir, que ya no me llaman corter No, 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 el patrocinio es un consejo Es una ayuda, es una palmada en la espalda Dice, vamos hermano, usted puede Yo también ya fui de la junta directiva Usted tiene que echarle ganas Tiene que, ahí sí que, echarle para adelante Decimos mucho y, por supuesto, todo saldrá bien Todo saldrá bien porque Dios está con nosotros Porque Dios en su inmensa amor En su inmensa misericordia Siempre nos acompaña, oiga bien Siempre, es misericordioso Es misericordioso porque nos da Ahí sí que, como decimos, el hombro, el brazo Nos da ese ímpetu, nos da esa injundia, ese ánimo Que sin duda, sólo viene del Espíritu Santo Que sin duda, el Señor nos fortalece Hay una alabanza que me encanta Tuve la oportunidad de presentar un día en sus conciertos a un peruano Que seguramente usted lo conoce Que se llama Luis Enrique Ascoy Y que es un cantante que escribe una música Dice, soy un cantante sin futuro Dice, porque la música antes pues no era tan conocido como ahora en la fe Y dice Luis Enrique Ascoy ¿Quién envía a misionar tanto loco catequista? Dice, es el Espíritu Santo ¿Quién hace que la junta directiva esté en este lugar Para compartir, para celebrar la vida Para decir, vamos a acompañar al hermano? No es porque no tengan trabajo Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos anima desde siempre Yo me imagino a la Iglesia Universal como un barco viejo y tosco Que por caminar tantos años Por caminar de hace dos mil años Es soplado por el Espíritu Santo Y es maravilloso entonces saber Que la comunidad católica de Tsunonul, Zacapulas Pues es animada por el mismo Espíritu Santo Que vengan entonces los hermanos que son los hacedores de la fe Los coordinadores de los acólitos Que vengan los hermanos que aún no tienen un ministerio Pero en el Señor sabe cuándo llamarlos a su viña Que vengan los hermanos los que serán los futuros miembros de la pastoral juvenil Que vengan los hermanos que serán los miembros de la junta directiva ¿Para qué? Para que la Iglesia siga caminando bajo el amor Bajo el poder Bajo la gracia del Espíritu Santo Y hay que pedir todos los días que ese Espíritu Santo Hagan nosotros personas nuevas Jóvenes nuevos Una comunidad que tiene ganas de trabajar Una comunidad que tenga ganas de luchar Una comunidad que tenga sed de escuchar la Palabra de Dios De escuchar una radio católica De ver canales católicos De formarse una comunidad que va haciendo cada día Y que nuestros ancianos sean seres humanos que estén llenos de consejo Lleno de palabra Lleno de sabiduría Que nuestros ancianos sean Jesús mismo en medio de nosotros Abrazándonos Abrazándonos Queriéndonos Amándonos Y sobre todo Dándonos puro amor Amor del bueno Usted que ya me está escuchando Los saludamos Cuando son las 10 de la mañana Con Atención, atención 10 de la mañana con 12 minutos Próximamente serán 13 minutos Serán 14 minutos La pregunta es Mi estimado hermano ¿Estamos aprovechando nuestro tiempo? Oh Nos hace falta un poquito De aprovechar nuestro tiempo Ya estamos Y son 52 amigos Y amigas ¿Cómo le llamamos? Hermanos, hermanas Vecinos Vecinas Hay 53 personas Que nos están viendo Hasta allá Nuestro abrazo fraterno ¿Dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien Se lo voy a contestar Bueno Vamos a festejar la vida misma Hay una acción de gracias Porque Siempre el Señor nos bendice Ay es que yo Mi dietera apenas tiene 5 quetzales Y me gasto 11 para mi almuerzo Confía hermano El Señor le va a proveer Estamos en esta casa ¿Por qué? Estamos agradecidos con la vida ¿Y qué es la vida? Es la salud Es que Cuando le digamos A nuestras manos Que se levanten Cuando le digamos A nuestros pies Que den el siguiente paso Para seguir adelante Es que lo hagamos Y esto es un acto De agradecimiento Por supuesto Ahí Saludamos A las 66 Porque Producción es la grande Ahora sí Que tiene mucho público Y a ese público Vamos a hacer las cosas Como debe ser Para el Señor Con excelencia Lo mejor De lo mejor Vamos a pedir Al Padre Al Hijo El Espíritu Santo Y bajo la intercesión De nuestra Madre La Virgen María En cualquiera De sus advocaciones De Guadalupe La Virgen De la Asunción De Concepción La Virgen De la Natividad La Virgen De Aparecida Cual sea La Virgen De Fátima Es la misma Madre Bajo su Intercesión Entonces Decimos Ojalá Que nuestra agenda De hoy Salga De lo mejor De lo mejor Ya oraremos Ya Pediremos Al Señor Fuerza Para hacerlo Apenas Estamos En el Preámbulo Todavía no ha pasado Nada Nuestra agenda Está a las diez y media Falta todavía Es apenas Una pizquita Es cuando usted Llega a un restaurante Y le dice Bueno Para comenzar Le vamos a dar Unas entraditas Nos sirven Unos camaroncitos Por ahí Nos sirven Pues algo Unas alitas Por ahí Para comenzar Un vaso De agua pura Un refresco Todavía no viene El plato fuerte Ya vendrá Palabra de Dios Ya vendrá El Santo Rosario Ya vendrá La animación De nuestra Junta directiva Pero ¿Cómo va a hablar Toda la junta directiva? Si es posible Si Porque cada quien Tenemos nuestros frutos Somos como los árboles El Señor El Señor Pondrá en nosotros Palabra de fe Palabra para que nos animemos Palabra para que digamos Aquí estamos Con el rostro Arriba Porque el Señor Nos dignifica Porque sabemos A quien servir Porque el Señor Es quien nos da El sol Nos da Esta vista Si aguanta House Acapulas Y si alguien Nos está viendo En producciones La grande De Sololá O de Tzoló Ya Quiero decirle Comparta nuestra señal Porque entre más Comparta nuestra señal Así es que como Continuamos Con los 58 Ahora en 68 Estamos creciendo Y entre más Vean Y escuchen Este medio De comunicación Es más bendición Para todos Porque ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá Es hablar de Dios Es decir Dios te ama Y Dios tiene un propósito Para cada uno de nosotros Este es nuestro mensaje Habrán alabanzas Habrán cantos Y Pero entonces Vamos a esperar Lo que dice Nuestra agenda Y para mientras Así como estamos Entre hermanos Entre amigos Estamos Pues entre Televidentes Online O en línea Ahora sí Que se hizo La comunicación Para todos Antes pues Los comunicadores Somos los que Hacíamos Los formatos De las productoras Y todo eso Pero después De la pandemia O antes de la pandemia El Señor nos llama A formar A quienes A quienes Están haciendo Comunicación Online Eso es lo que Nos hemos dedicado A dar clases En línea En Zoom En todas las plataformas Virtuales Habidas Y por haber Damos las clases Formamos Educamos Y Entretenemos Damos Esas Tres pilares De la comunicación ¿Para qué? Para que la comunicación Sea efectiva Sea Asertiva Para la gloria De Dios Ese es nuestro mensaje Y vamos A dar Nuestros saludos No vaya a ser Por gusto Estoy gastando Mis dedos En mi Iphone En mi teléfono Y mi hermano No me saluda Claro que lo vamos A saludar A medida que podamos Lo vamos a hacer A medida que nuestra agenda Nos permite Claro que lo vamos a hacer Vamos a saludar A Cristian García Dice Hola buenos días Chica hermosa Dice No sé si es aquí Pero lo vamos a leer Ahí Producciones La grande Solo la Buena transmisión Dice Muy bien ¿Estamos bien? Ahí está Muy bien Ahí está Muy bien Vamos a Cristian García Dice Buenos días Que Dios los bendiga Dice Así muy bien Vamos a traducirlo Saludamos A Abel Javier Guar 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 Dice Le gusta Le parece Nos da un like Por ahí Y dice Héctor Tojín Castro También Que está Esperando Para Danzar Ya Pues Próximamente Vienen Nuestros hermanos De Jesús El buen Pastor De Chiché Antes Nos vamos A saludar Saludamos A Denis Rodríguez Dice Bueno Muy bien Que está Siguiendo Y nos da Un like También A nuestro Amigo Nuestro Estimado Jordan Agustín Tum Si Claro Nos conocemos Por las redes Sociales Y nos saludamos Ahí A mi Estimado Tocayo Julio García Los que no Me conocen Mi nombre Julio Vázquez Soy Comunicador Social A muchos Esfuerzos El señor Hizo Pues que Nos especializáramos En la Comunicación Soy Locutor Profesional Y ahí Andamos Haciendo Cosas Que Evangelicemos Ahora Estamos Haciendo Voz Oficial Para una Radio En México Que se Llama Radio Apóstol Gloria A Dios Por lo Que Hacen Nosotros Gloria A Dios Porque nos Llama A servirle De corazón Y cuando Usted Sirve Hágalo Con alegría Hágalo Con entusiasmo Va a ver Que otros Cuando Le toca Llegar A su lugar Lo harán Mejor Y así El reino De Dios Va creciendo Más Y más Anastasio Luis Claro Es originario De acá Le saludamos Muy bien Muchas gracias Ahí nos Están pasando La auditoría A ver si Como vamos Aquí con la Transmisión Muy bien Dayana Ramírez Y también Pues Tori Reynoso Dice Zacapulas Zacapulas Tujal Tujal Así es que Ahí Muchas gracias Por esos aplausos De todos Nuestros hermanos A Alex A Alex Cúmes También Dice Amén Y el amén Es así Sea Así es Gloria a Dios Por todo lo que Hacemos Claro que sí Saludamos Entonces a todos Los que nos Dan Pues ese Ese buen Querer A Rodolfo Macario También nos Da aplausos Los aplausos Son para Nuestro Dios Nosotros apenas Somos aquellos Como burritos Que llevamos Al Señor Y ya vamos A creer Que a nosotros Nos aplauden No Es para el Señor A Él La honra Y la gloria Y cuando Él Desea Pues Se Se manifiesta En nosotros Pero gloria a Dios Por todo lo que Ha hecho En nosotros Y luego Dice Mi amigo Cristian García Dice Dios lo bendiga Julio Dice Muchas gracias No sé si es el otro Julio Es a mí Pero si fuera a mí Muchas gracias Le dimos Thank you very much Dios chelá Dios chelá Camuaj Diría el buen Sagapulteco Muy bien Estamos felices Estamos contentos Porque el Señor Nos va honrando Acrescentemos nuestra fe Nos tenemos que animar Uno al otro Yo le digo A uno de mis familiares Un mis sobrinos Le digo Papi Prepárate El Señor Te va a bendecir hoy Hoy se va a manifestar En tu vida Y lógicamente Me dice el otro día Gracias tío Porque me pasó Algo maravilloso Recibió una buena noticia Excelente Animémonos Que salga en nuestra boca Palabras de bendición Como lo leemos en Génesis El inicio En Génesis dice la palabra de Dios Y nos enseña algo maravilloso En Génesis dice Dios dijo que se separara La luz de las tinieblas Y se separó Pero él En la palabra de Dios No dice Dios hizo No, no, no Dios dijo Entonces con nuestra palabra Estimados Que usted me escuche en casa Nuestra palabra Puede ser que sea De bendición Para nosotros O Muchas veces hablamos Negativo Es que no va a funcionar Es que no No va a cambiar Esa persona No digamos eso Esperemos en el Señor Que contemos Con su bendición Y decimos No, yo puedo Yo Con el Señor Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Así dice un santo Santo robusto Que es San Pablo Entonces lo decimos Nosotros Confirmamos Y le pedimos al Señor Que todo nos salga Hoy bien A flor de labios De sonrisa Sonrisa Que esta productora Sea su transmisión Con la nitidez Que usted desea Ver en casa Ese es el objetivo Que la junta directiva Pueda decir Es un día De fortaleza Es un día Maravilloso Y por supuesto Cuando son Las 10 de la mañana Con 23 minutos Damos las gracias Al Señor Porque ahora Prepárese Vamos a presentarle Nuestro programa General Del año 2021 21 En el día Exactamente Hoy 22 de enero Del año 2021 Atención A las 10 de la mañana Con 30 minutos Tendremos La apertura Del evento Se dará A las 11 y 30 Bienvenida Para todos los hermanos De los ministerios Ya está aquí La junta directiva Si está la cámara Por ahí Por favor Ilumínenos Enfóquenos A la junta directiva Porque hoy Es el día Especial Para que La gloria De Dios Se manifieste En la alabanza En el rosario En la predicación Y en todos los espacios Para que le digamos Algo que quiere el Señor Que podamos Animarle a usted Que está en casa Que le podamos decir Usted que está En la unión americana Que tiene que trabajar duro Que tiene que hacer bien Lo que le toca hacer Para que Para cuando Reciba a usted Esos dolaritos O Ese quetzal Ese lempira Que lo reciba Con la frente En alta Decir Yo he trabajado Por esto Yo he hecho bien Las cosas Y San Pablo Diría Me merezco Esa corona Porque he trabajado Duro Eso es la respuesta Es que usted Que haga Lo que haga Lo que haga Ya sea en su ministerio Hágalo bien Anime Levante los ánimos De aquella O aquel Que está triste Y dígale El Señor Está con usted El Señor Nos fortalece El Señor Nos anima Para servirle Y el Señor Nos llama A darle gracias Y hoy Es un día Para darle gracias Es entonces Hoy Un momento De comenzar Una nueva etapa De ponerse Positivo 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 De sonreír De compartir Las pequeñas Anécdotas Las pequeñas Historias Que Dios Le da En su vida Es importante Entonces Compartir La gracia De Dios Los milagros De Dios ¿Cuál es el milagro De Dios Hoy? Es que sonreímos Es que caminamos Es que tenemos Hambre Es que podemos Compartir Con nuestros ojos Todas las maravillas Que hay En este mundo Maravilloso Nuestro mundo Nuestro Centro del universo Se llama Hoy Tsununul Acción de gracias De la familia Us Tiu 76 años De nuestro hermano Miguel Us 66 años De nuestra hermana Magdalena Tiu Castro Y damos gracias A Dios A las 11 45 Repertorio musical E intervención Del coro Jesús El buen pastor A las 12 Habrá Un almuerzo Para todos Los invitados A las 2 De la tarde Le damos Palabra De bienvenida A los jóvenes Invitados De las siguientes Donde estarán Con el ministerio De alabanza Danzando Y cantando Al unísono Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Es la bienvenida A los hermanos También Pues En general Y por supuesto Cuando sean Las 16 Horas 4 De la tarde Habrá Santo Rosario Con las intenciones 6 de la tarde Habrá Prédica Por el hermano Francisco Ustojin Y por supuesto Vamos a honrar Al Señor Por todo lo que nos da Y habrá Un protocolo Un ingreso especial De los cumpleañeros Para decirles Señor Cuán grande Has sido Con nosotros Te honramos En este día Viernes 22 Del año 2021 21 Entonces Cuando sean A las 6 Con 30 Minutos Tendremos Felicitaciones A los cumpleañeros Y por supuesto Habrá Las 7 30 O a las Las 7 De la noche Con 30 Minutos O las 19 Horas Con 30 Minutos Tendremos Concierto De alabanza Por el ministerio Invitado De Chiché Por supuesto A las 8 Y 30 Palabra De agradecimiento Por nuestros Hermanos Cumpleañeros Y cierre Del evento Así es que Hermanos Para mí Es una bendición Compartir Acá Porque queremos Comenzar Las 10 Para darme Un día De su trabajo Darme un día De su vida Para compartir Con todos Nosotros Vamos a tener Esas palabras Entonces Y máximo Esa oración De apertura Luego lo dejamos Con el ministerio De alabanza Para que se vayan Preparando Para que Inicien Con el primer Concierto Del día En el nombre Del Padre Hijo Espíritu Santo Amén Y a las Hermanos Hermanas Hermanos Julio Muy buenos días En el nombre Para que se vayan Presente Tuche Guacarpa Ruk Anciana De la Iglesia Miguel Y toda la familia Las hermanos Hermanas Entonces En este momento Que van a iniciar Guan y Marij Que van a aperturar Guacarpa Acción de Gracia Que van a programar Guaca Anciana De la Iglesia Las hermanos Entonces En este momento Que se van a invitar Los directivos Con el parojo Presente Que van a poner De pie Que van a llevar La oración Que van a aperturar Guan y Marij A las hermanos En el nombre Del Padre Hijo Espíritu Santo Amén Señor Dios mío Padre Celestial Amalte Oshir Chelán Imalas Dios Kolap Eca De nuevamente Oshko Chichiritá Truqu Anciana De la Iglesia Señor Por medio Acción De Gracia Kikiyach Abochita Chikam Lolar Incapaz Que permiso Señor Oshko Lik Como Directivo Señor Ecolik Oshk Educador De la Iglesia Padre Ecolik Señor Pajan Ket Aunik Chivach La Padre En este Momento Señor Ecolik Oshk Grupo Tambien Jesús El Buen Pastor Ket Petik De Chiché Señor Chok Ketat Kolik Ket 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 las bellas alabanzas delante de tu presencia, Padre. Roguemos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga acepta voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenes eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, fruto de tu vientro, Jesús. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ave María Purísimo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es verí, a las ancianas de la iglesia, como directivos, educador de la iglesia. Muy buenos días, mi hermano Julio, también el grupo, Jesús el Buen Pastor. Muy buenos días, hermanos. Bien, a las hermanos. Así que, mis queridos hermanos, que te van a invitar. A las hermanos, a todos los ministeriales, que te van a invitar de nuevamente. Una hora, los hermanos, que te van a invitar. Una hora, los hermanos, que te van a preparar. A las hermanos, que te van a invitar. A las hermanos, que también en otras aldeas, como Huentahau. Bienvenido también a las hermanos. Bienvenido. Gracias, mi hermano Julio, tiempo para usted. Gracias al hermano presidente de acá, de Tsununul, de la Acción Católica. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven desde lejos a la distancia o cerca a todos los parajes de Zacapulas. Les saludamos cordialmente. Les mandamos un abrazo a la distancia. Que el Señor, como dice la palabra de Dios en números, haga resplandecer su rostro sobre sus existencias, sobre su vida. Y que nos bendiga a todos por igual como lo ha hecho. Estamos prevenidos, hermanos del Ministerio de Alabanza. Sí, ahí estamos prevenidos. Dos micrófonos. Y ya vendrá un tercero por ahí. No sé cuántos cantantes traen. Ahí la última vez los vi en Tierra Caliente, Zacapulas, en la parte norte de nuestro querido municipio. Y para mí es un honor presentar a estos hijos de Dios. Que sabemos, no sé qué han dejado su familia quizás, pero aman la música. Les gusta esto. Y la evangelización para ellos es un placer, es una vivencia hermosa con sus familias. Dios bendiga a sus familias, mis estimados músicos. Dios bendiga a su ministerio. Que vaya floreciendo más estos talentos para el Señor. Con los que estamos presentes, pocos pero fuertes en la fe. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios primero. Y al Ministerio de Alabanza. Jesús, el buen pastor de Chiché. Chiché, gloria a Dios por todo. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos. Dios, vamos a decir en esta linda hora de la mañana a la Junta Directiva. Dios, vamos a decir, hermanos, que aquí lo es con la presencia. Qué bonito, de verdad, porque Dios y Shrek Amlok y Sharmal, pues, el anciano, ¿verdad? Y también a su esposa. Pues, qué bendición que caen de celebrar estos días muy lindos, ¿verdad? Así es de que, saludos, hermano Julio Másquez. Bendiciones en esta mañana. Pues, hermanos, en esta hora de la mañana, pues, que aquí lo, pues, y ojana que pide Cachelal, pero esperamos en Dios que ya entre un momento, pues, que pide más de Cachelal, ¿verdad? A todos los hermanos, a los hermanos de la familia. Bendiciones en esta mañana también, a los vecinos también. Que dan mil disculpas también por la bulla que van a ocasionar en esta mañana. Pues, Dios, como podemos bendecir, hermanos. Así es de que, bendiciones para todos, hermanos. Así es de que, en esta hora, pues, que yo quito con gozo, con alegría, y con esa paz para que todos, todos con paz, pues, que puedan sentir esa alegría en el corazón esta linda mañana. Así es de que, vamos a empezar, digo yo, hermano, chico. ¿Cómo estamos ahí con los muchachos? Vamos a empezar, digamos, a los muchachos de paz. Eran cien ovejas, la vía del rebaño Eran cien ovejas, el pastor cuidó Pero en una tarde de fe, al gotarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y piste el oro Buena mañana mis hermanos, gracias Dios, gracias Señor En las noventa y nueve, tengo en el abismo Y por las montañas, a buscar la fuerza La construyendo, temblando de brío Juró sus heridas, la asomó en sus brazos Y el rey volvió Aleluya Señor Esa misma historia, vuelve a repetirse Todavía hay ovejas, que perdidas en más Salta por el mundo, sin Dios y consuelo Sin Dios y consuelo, sin Dios y consuelo Y sin su pedo ¡Gracias! 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 a la familia que hoy están de fiesta a mi hermano Ricardo que el Señor los bendiga en esta mañana, pues que bendición porque Dios, con un bendecir Dios, se va a permitir este día muy especial queridos hermanos, si no fuera por el Señor que sería de nosotros queridos hermanos, pero gracias a Dios pues, a realidad se va a permitir este día muy especial este día, pues ya, con el que de fiesta con Cristo, pues, se van a agradecer al Todopoderoso, porque ahora se van a permitir este día muy especial mis queridos hermanos, la verdad, pues agradecido grandemente con papá Dios por este día que nos permite, amén Dios, con un bendecir en esta mañana, en especial también, pues con papá y coleg también, pues ya a través de TV Provisiones La Grande de Sololá, verdad pues, que bendición, pues, a todos nuestros hermanos pues, con papá ya en esta mañana, pues bendiciones a todos nuestros hermanos televidentes en esta hora, pues el propósito es de que ojalá, pues, que nos queden gozar en esta gran fiesta, queridos hermanos que bendición, pues con el permiso del Señor pues ya hemos cantado una alabanza, pues vamos a cantar más porque y a traer los cantos la adoración para el Señor Jesús no lo vemos, pero creemos por fe que está en medio nuestro en esta hora, amén vamos a seguir cantando la presencia del Señor hemos venido a cantar hemos venido a adorar el santo nombre del Señor y vamos a decirle a Cristo venimos a adorar al Señor vamos a cantar con todo su corazón y venimos a alabar 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 adiós adiós vine alabar vine alabar adiós vine alabar vine alabar en su nombre ay, vine alabar adiós vine alabar adiós vine alabar adiós vine alabar Yo lo invito a mi vida en un día muy especial Que cambió mi corazón, cambió mi corazón Y yo te abrazo por lo que digo que Yo lo invito a mi vida en un día muy especial Que cambió mi corazón a un nuevo corazón Y esa es la razón por la que digo que Y vine a alabar a Dios Hoy vinimos a alabar al rey Y me expló del corazón Y le confesó el buen pasión Para ti, para ti, para ti Vine a alabar a Dios 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 Te pido a mi vida en un día potencial Que cambió mi corazón a un nuevo corazón Y esta es la razón por la que digo que Vine a alabar a Dios Te pido a mi vida en un día especial Que cambió mi corazón a un nuevo corazón Y esta es la razón por la que digo que Vine a alabar a Dios Y este campo Suena bonito Para el rey de reyes Señores Y Jesús El buen pastor Para ti Para ti Para ti ¡Vean a alabar a Dios! Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Y venidos con todo el Señor Adorarte con todo el corazón 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 Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé si me descanso yo o el cielo bajó No sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí No sé que está lleno de ángeles de Dios Gracias hermanos en esta linda hora de la mañana Pues nosotros seguimos cantando con todo el corazón Con todo gozo y alegría Porque la verdad pues Dios ha puesto Esa alegría de nuestro corazón Para poder cantarle al Rey Y con todos sus favores que Él ha hecho en nuestras vidas Y sabe muy bien Que a cada uno el Señor nos ha bendecido En diferentes formas Quizás el Señor nos ha regalado Un pequeño negocio Un trabajo Y nuestras familias Señor El Señor nos ha regalado Nuestras familias también Así que hermanos, hermanas En el Señor Jesús Yo sé que Dios En una manera muy especial Esperamos que un paro Ojalá que hagan disfrutar esta gran fiesta Que hagan disfrutar con todo el corazón Y que hagan regresar con las manos vacías Sino que siempre Que nuestro corazón Revisamos con ese corazón lleno De esa paz De esa alegría Del Señor Que Dios En esta linda hora de la mañana Así que vamos a continuar Con más alabanzas en esta mañana Pues si ya estamos ya listos Pues vamos a seguir contando Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Con sentimientos Escucha eso mi hermano Jesús En vueltas Jesús Mi hermano escucha el mensaje Con este canto quiero decirte Que cada cosa tiene su tiempo Debes saber cómo aprovecharé La juventud de hoy se está perdiendo Y cada vez se avanza la ciencia Pero recuerda que murió por ti Es que sufriste a salvarte del mundo Y no dejes Y no dejes Que te domine Muchas cosas Con fantasías Recapacidad Es hora de caminar Por las redes Redes sociales Se está perdiendo Muchas almas Muchas almas Oye hermano No pierdas más tu tiempo Oye hermano Y el Señor te dice en esta mañana Escucha hijo mío Dísela conmigo si la sabe Dice La juventud La juventud de hoy se está perdiendo La juventud de hoy se está perdiendo Y cada vez avanza la ciencia Pero recuerda que murió por ti Es que sufriste a salvador del mundo Y no dejes Que te domine Muchas cosas Son fantasías Recapacidad Es hora de cambiar Por las redes Redes sociales Se está perdiendo Muchas almas Oh mi hermano No pierdas más tu tiempo Y adora al Señor mi hermano A nadie Porque nos ama Gracias Señor Jesús Y no dejes Que te domine Muchas cosas Son fantasías Recapacidad Es hora de cambiar Por las redes Redes sociales Se está perdiendo Muchas almas Oh mi hermano No pierdas más tu tiempo Aleluya Gloria al Señor Que bendición Queridos hermanos En esta hora pues Estos temas Pues Te mando grandes mensajes En nuestra vida Que se da cuenta Che hoy en día Pues Todas las cosas Están cambiando Pero debemos de aprovechar Debemos de saber Cómo aprovechar Queridos hermanos Este tema pues Nos trae un gran Un gran mensaje En nuestra vida Queridos hermanos Che hoy en día Va a reflexionar Verdad Pues también Pues en nuestra vida Debemos de saber Aprovechar las cosas Porque Que se da cuenta Che Pues todas las cosas Están cambiando Hoy en día Queridos hermanos Amén Y también Y también pues Que se da cuenta Che también Pues Cómo Para llevar bien Las cosas Porque todas las cosas También pues Nos sirven En la vida También Queridos hermanos Amén Que bendición Vamos a seguir Cantando en esta hora Vamos a adorar al Señor Con todo su corazón Queridos hermanos Vamos a cantar Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén Vamos a cantar eso Y se la sabe La canta con nosotros Queridos hermanos Amén Vamos a cantar Dice así Ay Señor A ti te adoramos Jesús Y porque nada Es imposible Para ti Y donde están los alegres En esta mañana Los católicos Y hemos venido Y mi consentimiento Para ti Jesús Díselo conmigo Si no sabes Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Si nada es imposible Para ti Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti, oh mi Señor Porque nada es imposible para ti, oh mi querido Ayúdanos Señor, porque nada es imposible para ti Ayúdanos Señor, porque nada es imposible para ti A ti te cantamos, con todo el corazón, oh mi buen Jesús Porque nada es imposible para ti, oh mi Señor Te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti, oh mi Señor Porque nada es imposible para ti, oh mi querido Porque nada es imposible para ti, oh mi querido Pa' que lo goce, pa' que lo cante, pa' que lo alare Pa' que lo goce, pa' que lo cante, pa' que lo alare Y gócete con Cristo mi hermano, y es que sos el buen pastor Y nada es imposible, y nada es imposible, y nada es imposible para ti Disfruta lo que ha dado Porque nada es imposible para ti Porque nada es imposible para el Rey de Reyes y Señor de Señores Cuando de verdad mis hermanos, hermanas, confiamos en el Señor ¿Verdad? Así de que en esta mañana pues Arriba el canto pues la calle de Dios Hermal pues, que Dios es grande Así de que hermanos del Señor pues ya saque tiempo Gracias por ver el video Gracias. 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 a saludar también a steven ya son steven ya son los días que el creador y formador del cielo y de la tierra lo bendiga el personal de producción es la grande sólo la que dios lo bendiga por su buena labor y buena transmisión que dios nos acompañe en donde quiera que vayan nos comenta mi gran amigo steven gracias amigo steven también a mi gran amigo manuel adonais la víctor puluche también a merlin castro buena transmisión nos comenta por acá de la misma manera pues quiero saludar y agradecer a nuestro gran amigo antonio estrada ahí por acompañarnos desde nueva york allá por brooklyn se reporta mi gran amigo antonio estrada muchísimas gracias amigo antonio bendiciones ahí para usted para su familia también pues hoy estamos compartiendo de esta gran alegría con cada uno de ustedes a todas las personas que que hoy se conectan y por supuesto forman parte de nuestra labor de transmisión esperando entonces que le estén pasando de lo mejor para cada uno de ustedes la mejor de las mañanas en esta oportunidad de compartiéndoles nuestra transmisión súper especial a todos gracias a nuestra gran amiga anny leida castro buena transmisión nos comenta por acá hay para mi gran gran amigo pedro ya qué gusto placer enorme en saludarlos en esta oportunidad de la mañana ahí esperando a los hermanos para que retomen esta actividad hoy pues estamos ya en la gran celebración la fiesta organizada por los nietos por los hijos toda la familia de don miguel us y de doña magdalena tío castro hoy ellos se encuentran de manteles muy pero muy largos y una manera de demostrar que son agradecidos con nuestro dios todopoderoso es ofreciéndole estos tres servicios que se ha organizado para este día de hoy como una muestra de agradecimiento bien sabemos de que todas las personas poseemos una religión muy diferente y pues como personal de producciones la grande de sorolá también nos hemos caracterizado el poder compartir convivir con cada uno de nuestros amigos con cada uno de nuestros hermanos no importando la religión ni el tipo de actividad siempre hemos estado a la disposición de cada uno de ustedes y hoy pues estamos compartiendo con nuestros grandes hermanos de acá de la aldea de zununul sacapulas el día de ayer lo estuvimos haciendo con los grandes amigos allá por santa inés retaluleo saliendo de allá nos venimos directo hasta llegar acá adiós gracias nos ha iluminado siempre nos ha acompañado en todo nuestro recorrido gracias a dios siempre llegamos con bien en cada lugar en cada rinconcito en donde se nos ha invitado y la bendición de nuestro dios la protección siempre en ácido para nosotros hemos sido tan pero tan bendecidos y hoy pues contamos con otro día de trabajo el día de mañana también vamos a compartir otras actividades con en grandes amigos organizadores de las diferentes actividades como lo decíamos pues gracias a dios bendito de que ya estos meses hemos tenido algunas salidas después de lo que fue la pandemia y hoy pues según las informaciones según las noticias de que se van a suspender una vez más las actividades pues esperemos ahí en dios a rudy jiménez también la gente linda de canadá bayron hernández gracias ahí a los planes amigos mil gracias se ha dado ahí para mi gran amigo antonio estrada y para su amigo pedrito ga vamos a ceder el espacio entonces al escenario pues previo a que sean las 11 con 30 minutos ya los diversos ministerios de la iglesia universal se están preparando para su ingreso y por supuesto tendremos a bien darles la bienvenida porque la familia hostil se prepara para dar un banquete y no me refiero nada más a nuestros alimentos más bien el banquete espiritual una vez disertada la palabra de dios dice en isaías esta no retorna vacía eso nos alimenta el alma nos anima en los momentos más difícil de nuestra existencia no sabemos cuáles sean a lo mejor ya lo vivimos a lo mejor estamos por vivirlo pero hay que estar fuertes en la fe hay que ser increbrantables en nuestra vida hay que tener solidez en nuestra fe entonces la invitación super especial para que se quede con nosotros hasta las 21 horas 9 de la noche en la transmisión de la de este la productora la grande si estamos bien de solo la ahí la tierra de los bellos paisajes me recuerdo estar en la nariz maya por ahí ver los amaneceres subiendo por santa clara san juan la laguna estar en san pedro tomando un café es maravilloso salvamos a la gente linda de solo la guatemala centroamérica y nosotros estamos en el puerto pequeño del quiche sacapulas conocido como la tierra de la sal negra la tierra de los paisajes y los vistas las vistas hermosas de los arco iris cuando es tiempo de invierno invierno pero ahora disfrutemos del calorcito disfrutemos de enero cuando en la mañanita hay un tanto de frío allá luego pues ya nos quitamos el saco y nos presentamos como deberíamos pero el saludo fraternal a todos ustedes desde el centro del universo y donde está el centro del universo donde estamos nosotros porque a la par de nosotros está nuestro dios nuestro padre que es bueno le saludamos que estamos haciendo aquí queremos compartirles que hay una acción de gracias a dios si se está cumpliendo años 76 años de miguel us y de nuestra hermana su amada esposa magdalena tiu y están festejando año a año ellos levantan las manos con los nietos y las nietas los hijos e hijas para decirle señor juan bello eres que maravilloso señor tener los 21 bisnietos y 40 nietos que maravilla y por supuesto tendremos hoy queremos compartir que los migueles o los tocayos del hermano miguel suelen ser ya los patrocinadores de nuestra transmisión de hoy y por supuesto previos a la bienvenida a los diversos ministerios y estamos ya a nuestras autoridades anfitrionas o locales le conocen que son los alcaldes auxiliares estará también nuestro comité de seguridad que su nul se ha caracterizado con cuidar la integridad física de sus habitantes y hoy van a dar a conocer a los de sololá también hay que pueblos originarios aquí se cuidan se aman y entonces hay organizaciones y cuando comenzó bueno yo vine en este lugar dos mil siete por ahí y ya la seguridad estaba tan organizados y bueno ahora se ha fortalecido para bien de cuidar la integridad física de sus originarios y la iglesia universal la iglesia católica también cuida la integridad espiritual de sus habitantes dándoles alabanzas hoy jesús el buen pastor desde chiche quiche trae todo esa gama de su repertorio espiritual para compartirle a usted que siempre hay una esperanza que siempre hay palabras de aliento que hay más de 36 mil promesas para usted en las sagradas escrituras y que sólo hay que hacer pues ahora sí como dicen las leyes los estatutos hay que hacer pues reclamar esas promesas que son los derechos pero tiene que tener un estilo de vida y eso son las obligaciones vivir conforme a los mandatos del señor y mientras llegan los ministeriales que les parece vamos a escuchar música de contenido vamos a escuchar música que nos llena música que nos alimenta nuestro sentido porque almorzaremos bien hoy tendremos un banquete sabremos comer en un banquete o una banquete o una banqueta también pero el banquete de la música de la palabra de Dios esto no volveremos a tener hambre porque tendremos esas palabras frescas en nuestro ser para en el momento de las vacas placas como se le conoce en el antiguo testamento o en el nuevo diría en las crisis que hay vayamos a traer esos buenas palabras de Dios para hacer vida en nuestras vidas vamos a decir al ministerio de alabanza que nos interpreten música que nos llena pero en el momento que haya un ingreso especial haremos la pausa respectiva muchas gracias los dejamos en escena a nuestros hermanos que vienen con todo porque ahora están nada más presentando algunas características de su música de sus talentos porque traen repertorio musical para que el pueblo de Dios que está en la radio en la televisión y donde quiera que les pesque también se alimenten también se alimenten de esa palabra infalible saludos especiales a nuestros amigos que están en la unión americana a nivel nacional e internacional también un abrazo a la distancia los dejamos con música de nuestros hermanos de Jesús el buen pastor bien mis hermanos pues vamos a continuar en esta hora de la mañana así que aprovechando el espacio que nos está dando acá vamos a seguir cantando al señor en esta hora de la mañana esperamos que todos lo pasamos muy bonito en esta linda hora de la mañana así que bendiciones para todos y vamos a continuar con más de la buena música de la buena música de la buena música de Jesús el buen pastor para todos ustedes y para todos los hermanos que nos están escuchando y nos están viendo a través de la grande de solo la así que bendiciones para todos y nosotros acá vamos a seguir cantando con todo el corazón para nuestro padre celestial porque sabemos que él está con nosotros y él nos nos está bendiciendo con su gracia y su favor así que bendiciones para todos y vamos a a seguir cantando a seguir cantando en esta hora de la mañana hermano chico vamos a cantar en esta mañana queridos hermanos este precioso canto que vamos a cantar pues vamos a cantarlo de todo corazón para el señor porque sabemos que el señor está en medio de nuestro en esta hora nos dicen su palabra donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy en medio de ellos nos dice su palabra el señor está en medio de nuestra hora vamos a cantarlo con todo su corazón y dice así y dice así no sé no sé que estás aquí señor no sé que estás aquí señor no sé que estás aquí señor díselo conmigo mi hermano no sé que estás aquí señor no sé que estás aquí señor no sé que estás aquí señor no sé donde están los besos no sé no me gustan los tratados y es tanto sí no sé que estás aquí no sé de la razón tienes que estás aquí no sé por qué estás aquí no sé que estás aquí en el mundo tú sé yo no sé mi amor Porque yo pecado Me confieso de todas mis culpas Y pido perdón, mi Señor Díselo en cora conmigo, dice Tuya mi alma, Señor Cambia mi alma, Señor Sana mi corazón Porque sé que eres tú El que puede romper mis cadenas, Señor Toca mi alma, Señor Cambia mi alma, Señor De mí tengo un paso No permitas que siga en el pago Rescata mi vida, Señor Por favor Jesús el buen paso Y alabando a Reyes, Reyes Y Señor de señores Y para ti No permitas que siga en el pago Toca mi alma, Señor Toca mi corazón Toca mi corazón Y el pecado lo ha hecho de piedra Y que rompese a tu voz Y el pecado lo ha hecho de que themselves Te ando media Y el pecado lo ha hecho de que tú Que yo pueda entender Tu palabra Y saber que me llamas Señor Gracias Señor por los ministeriales Bendito sea Señor Dios del Universo Porque nos vienen a dar fuerza En este día Damos la bienvenida a la junta directiva De la acción católica De Sonunul Sagapulas Una tierra de fe Vienen también con nosotros Nuestros hermanos de Que son los encargados de tu cuerpo y de tu sangre Los ministros, los ancianos, los celebradores Los misioneros, los catequistas Los hermanos que son de los cuatro sacramentos Los educadores de la fe Pastoral infantil, pastoral juvenil Y de la mujer lectores, coordinadores de acólitos Y todo Señor para honrarte Ahí que está el cuerpo tuyo Señor Para bendecirte Tu iglesia somos todos Amén 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 En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor Dios mío, Padre Santo, Dios. Señor Dios mío, Padre Santo, Dios. Señor Dios mío, Padre Santo, Dios mío, Padre Santo, Dios mío, Padre nuestro que estás en los cielos santos, Dios mío, Padre y Causa, en el nombre de nuestro reino, hágase tu voluntad de la tierra como del cielo. Dios te salve, María, bienes de gracia eres contigo, bendita entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. María purísima, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. María purísima, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. Manuel Ustiu I, da gracias a Dios por sus siete hijos. También Manuel Ustiu II y su amada esposa Magdalena Luzchik, con sus seis hijos. Bendito sea Dios. Ana Ustiu, la tercera persona de esta familia. Y Domingo Tsui López, con sus doce hijos, dan gracias a Dios. Son parte de la familia. Juan Ustiu y Catarina, y sus cuatro bendiciones. Ricardo Ustiu y Ana Castro Xcotoyac, sus tres hijos. Micaela Ustiu, Carlos y Carlos Feliciano Acabal, sus tres bendiciones, sus tres hijos. Edwin Francisco Ustiu y Andrea Isabel Puluch, dan gracias a Dios por sus dos hijos. Avelino Ezequiel Ustiu y su amada esposa, Catarina Alicia Tsoichik, dan gracias a Dios por sus dos hijos. Así es que pedimos al presidente de la Acción Católica que, por favor, nos ayuden a dar la bienvenida a nuestras autoridades. La RCC está presente aquí. La RCC está presente aquí. Agradecemos Señor, agradecemos Señor, por tantas bendiciones. La familia se siente fuerte en la fe. Se siente acompañado. Aquí vienen nuestros hermanos de la Junta Directiva, del equipo Timón, de la RCC. Una tierra de fe, le llamamos a Tsununul, tiene dos majestuosos templos para decirte Señor, aquí es un lugar de adoración. Aquí Señor te bendeciremos porque nos has dado mucho Señor. Así sea. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima. Amén. Após el Baja de las cristianos del Señor. Amén. 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 Dios mío, no te pierda. Solo que dios, no te pierda. Dios te lo rejaber. Dios mío, Rodrigo, te pierda. Dios te lo rejaber. Dios te lo rejaber. Dios te lo rejaber. Dios mío, Dios mío, gruppísimosle al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificada sea tu nombre, venga a tu reino hágase voluntad en la tierra como del cielo Dios te salve María y en el de gracia eres contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea por tu vientre Jesús y gloria al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, Amén hermano Juan Zoy, hermano presidente, hermanos ancianos de la renovación vamos a dar lectura a nuestros patrocinadores de este medio de comunicación que viene desde Sololá así es que ellos son de producciones la grande de Sololá ya que están enfocando las mejores escenas y por supuesto hay patrocinadores ahí le llaman los tucos o los tocayos los migueles son los patrocinadores de esta transmisión si nos ven a la distancia es gracias a ellos el primer patrocinador de los ocho él es Jaime Miguel Uscastro Edgar Miguel Uslush Rolando Miguel Soy Osorio Miguel Gabriel Uscich Wesley Miguel Uscastro William Miguel Acavaluz Jefferson Miguel Miguel Uscastro y Dilan Miguel Uscastro el último no menos importante gracias y saludamos a nuestros hermanos que están en la Unión Americana ellos son Carlos Feliciano Acavaluz Manuel Herson Soychik y Juan Melvin Soychik que son parte de la gran familia vamos a ceder los espacios porque ya tenemos un acto especial que nuestras autoridades nuestros hermanos que nos vienen a acompañar hoy y es en labios de nuestro hermano presidente de la acción católica de Tsununul Zagapulaz bien a los hermanos hermanas a todos los ministeriales que van a ingresar que van a ingresar a los hermanos y hermanas a los hermanos que van a brindar con fuerte los aplausos a los hermanos y hermanas con el parojo presente que van a brindar que van a brindar con la autoridad que van a brindar con el auxiliar los ocho auxiliares que la orquipresencia y colic y axulic a la bienvenida que era alcalde que era la comunidad de Tsununul a las hermanos y hermanas que van a brindar con fuerte los aplausos a las hermanos y hermanas y hermanas que van a brindar el comité de agua potable y ingresos también y las ministeriales van a brindar con fuerte los aplausos también ingresos a los hermanos y hermanas con el comité de agua potable el comité de agua potable también el comité de seguridad Utsipetik seguridad Chepam Guanimaí Jubunón Programar Guaca Anciana de la Iglesia Miguel Uts Utsipetik a la seguridad otro que ya 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 que la seguridad a las ministeriales que van a brindar con fuerte los aplausos que ya que ya que ya que la seguridad La seguridad también, el agua potable, el alcalde también, la máxima autoridad, la comunidad de Tsununul. Así que en este momento, el alcalde también, el alcalde también, el alcalde también, el alcalde de la máxima autoridad, la comunidad de Tsununul. Adelante, hermano Julio. Muchas gracias, estimados de la comisión, del Comité de Seguridad, nuevamente bienvenidos. Gracias por ese altruismo en hacer, en cuidar a los ciudadanos. A nuestros estimados hermanos del Comité de Agua Potable también, tener el agua es vida y hablar de la vida es nuestro mismo Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. También nuestras autoridades, los alcaldes auxiliares y sus hermanos quienes lo apoyan. Nuestros estimados autoridades están con nosotros y nos dan ese ánimo de hacer. Vamos a dejar en la música, mientras llega a los nueve minutos, porque a las doce en punto se invitará formalmente para nuestros sagrados alimentos. Buen provecho a los que están ya en casa, donde quiera que estén, pues si ya están en los sagrados alimentos, buen provecho nosotros en breves momentos, para mientras, los dejamos con un repertorio musical que bendice nuestras vidas. Eso, bendiciones hermanos en esta mañana, queremos saludar a los hermanos, a las autoridades y bendiciones en esta mañana, ya que estamos con mucha alegría, con mucho gozo. Y nosotros estamos también con este corazón dispuesto a cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a seguir cantando en esta hora de la mañana, esperamos que nos gozamos en el Señor y en la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar con más música de Jesús, el buen pastor para todos ustedes y para nuestro Padre también que está en lo alto. Así que bendiciones para todos, que viene la música para todos ustedes. Dice así. Dice así. Dice así. A Cristo no, a Cristo no, a Cristo no, no, no lo dejaré A Cristo no, a Cristo no, a Cristo no, no, no lo dejaré Aunque venga las tormentas, aunque venga los problemas, aunque venga enfermedades, no lo dejaré Aunque venga las tormentas, aunque venga los problemas, aunque venga enfermedades, no lo dejaré A Cristo no, a Cristo no, a Cristo no, no, no lo dejaré A Cristo no, a Cristo no, a Cristo no, no, no lo dejaré Música A Cristo no, a Cristo no, a Cristo no, no, no lo dejaré A Cristo no, a Cristo no, a Cristo no, no, no lo dejaré Aunque venga las tormentas, aunque venga los problemas, aunque venga enfermedades, no lo dejaré Aunque venga las tormentas, aunque venga los problemas, aunque venga enfermedades, no lo dejaré Oye, a gris o no, dice, a gris o no, a gris o no, 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 lo dejaré A gris o no, a gris o no, a gris o no, 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 lo dejaré No, 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 no lo dejaré No, 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 no lo dejaré No, 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 no lo dejaré No, 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 no lo dejaré Churutú para Cristo, gracias Señor Díselo conmigo, dice No, 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 no lo dejaré 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 Y cuando salaban al Señor dicen Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Jesús Dios bendiga a Zacapulas A nuestros hermanos de Guantajau A nuestros hermanos de Tierra Caliente Eso que bendición, dejamos el tiempo con nuestro hermano Julio En esa hora muy especial, gloria a Dios Muchísimas gracias a nuestro hermano Chico Chan Cuando faltan 3 minutos para que sean las 12 Tendremos las palabras nuestro hermano que nos está invitando Para mientras queremos compartir algunos saludos de nuestros hermanos Que están en la Unión Americana Que están lejos de este lugar Pero que a través de Producciones La Grande Nos están viendo Fuertes los aplausos para la productora que hoy nos visitan Son nuestros hermanos de Sololá Somos una gran familia haciendo evangelización En los medios de comunicación Y que alegre Que alegre que estamos aquí con mucha gente Que nos está observando Saludos a nuestro hermano Saludos a nuestro hermano A nuestro hermano Goodie Monster También a nuestro querido Jordan Agustin Tum Y a muchos hermanos A Chimari Sol Hernández También a Pedro Elías Y a Leida Castro Y muchos hermanos Fuertes los aplausos que nos ven A través de su celular, su teléfono Y a nuestros amigos que están en la Unión Americana Fuertes los aplausos Aquí le bendecimos al Padre, al Hijo El Espíritu Santo Y veneramos a esa mujer Que está vestida de sol Así dice la Palabra de Dios Nuestra amada La Virgen María Fuertes los aplausos también Bajo su intercesión Así es que Porque estamos en la hora en punto Tenemos un programa Queremos respetarlo Así es que vamos a dejar El espacio al cumpleañero Por los 76 años Fuertes los aplausos A nuestro hermano Miguel Luz Quien es el que tiene las palabras de invitación Quien mejor Quien es el jefe de hogar Para que nos desee un buen provecho En la mesa Para que estemos todos Alegres y contentos Hermano Miguel Fuertes los aplausos Entonces a nuestro Dios Hay muchos artistas Que están aquí Dentro de ustedes Les saludamos también El nombre en el Padre El Hijo del Espíritu Santo Amén Allá El Hijo del Hijo del Código Azcaldier Al Chimillap Y como también Seguridad El comité Abo Tabla Dios Nalá Vente Sish Y como también Como directivo Directiva Se le ha dado La bendita palabra Señor Anciana de la iglesia La renaissance de Dios Gracias. 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 Dios te salve, María, llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, protege tu vientro, Jesús. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ave María purísimo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Vamos a cantar en esta hora queridos Gustavo mientras que ustedes pues están disfrutando ahí el delicioso almuerzo nosotros vamos a cantar unos cantos en la presencia de Cristo vamos a cantar porque para eso estamos a eso hemos venido a glorificar el santo nombre del señor a cantar a nuestro Rey a nuestro Papa Dios que está en medio nuestro en esta hora, vamos a cantar esto con todo nuestro corazón y vamos a cantarlo todos juntos, para Cristo Jesús mis queridos hermanos, vamos a cantar, dice así con los ojos cerrados nunca lo han de faltar cuero de mi pasado y torcido a andar cuantas veces me hablaste yo no te quise escuchar cansado y sin fuerza yo te vine a buscar hay algo en mi dentro, dentro de mi que le falta tu amor que tiene sed de ti hay algo en mi dentro, dentro de mi que le falta tu luz para poder seguir hay algo en mi dentro, dentro de mi que tiene que morir para poder vivir escucha eso mi hermano hoy señor Jesús, Jesús, te necesitamos Señor guíanos cada día cuantas veces me hablaste cuantas veces me hablaste yo no te quise escuchar cansado, cansado y sin fuerza sin fuerza y yo te vine a buscar hay algo en mi hay algo en mi hay algo en mi hay algo en mi dentro, dentro de mi que tiene que morir que tiene que morir para poder vivir oye, y con el mismo sabor que nos salga y con el mismo sabor el buen pozor llorando diferente y siempre para ti señor adórate, adórate adórate, adórate adórate, adórate hay algo en mi dentro, dentro de mi que le falta tu luz para poder seguir hay algo en mi dentro, dentro de mi que le falta tu amor para poder vivir hay algo en mi que tiene que morir para poder vivir Y tu presencia, señor Y lesiones en el mano Julio Vázquez Buen provecho para todos en esta hora de mediodía Así que bendiciones para todos y vamos a dejar tiempo con el hermano Julio O seguimos, bueno, él dirá, uno más Bueno, así que bendiciones hermanos, hermanas A todos nuestros paisanos también ahí la Unión Americana Bendiciones en esta hora Esperamos que también ahí la pasen La pasen bonito ahí en su trabajo Así que bendiciones en esta hora Así que nosotros vamos a continuar con más música de Jesús el buen pastor Esperamos que ustedes están disfrutando ese delicioso almuerzo Así que continuamos con más música en esta hora Así que bendiciones para todos y viene más música de Jesús el buen pastor Eso, vamos a cantar mis queridos hermanos ahí Queremos bendecir la vida de todos nuestros hermanos también A los que nos están visualizando ahí a través de la grande Y los católicos nos gozamos en la presencia del Señor Y si la sabe la carta conmigo dice Ponga aceite en mi lámpara Señor Ponga aceite en mi lámpara Señor Que hoy quiero servirte con amor Ponga aceite en mi lámpara Señor 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 Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvas es mi alma perdida Por eso te canto con el corazón Salvas es mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Señor con el corazón Oye 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 Y es el barrio Señor Y la grande de Sol Y la grande de Sol Y la grande de Sol Ponga aceite en mi lámpara el Señor, que hoy quiero servirte con amor Ponga aceite en mi lámpara el Señor, que hoy quiero servirte con amor Ponga aceite en mi lámpara el Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida, Señor Jesús, Tú eres mi amor Sal las bases, me hago perdida, por eso te canto con el corazón Sal las bases, me hago perdida, por eso te canto con el corazón Señor con el corazón Muchísimas gracias a nuestros hermanos Los invitamos por favor que pasen al banquete, a la mesa, hay un espacio para ellos Buen provecho a nuestros hermanos de la productora La Grande Y a nuestros amigos ahí, pues ojalá que se vayan turnando Por favor no vayan a hacer que se desmayen atrás de sus cámaras Atrás de esa computadora Por favor pasen a la mesa los que puedan, los que están disponibles Buen provecho a nuestros hermanos de la Comisión de Seguridad Buen provecho a nuestros alcaldes también Muy buen provecho a todos los ministeriales y a toda la gran familia ahí que están Pues de pronto muy pero muy felices sirviendo, sirviendo a la mesa Y nosotros vamos a pedir por favor en el control central del sonido impresionante que tenemos acá Un sonido de lujo para el Señor No tenemos que envidiarle nada a nadie en cuanto a eventos grandes Porque tenemos todo lo que necesitamos para proyección de los bajos, los altos, los medios Y todo que tenga que ver con la música de una orquesta que viene desde Chiché Saludamos a nuestro párroco Antonio Octaviano Saratbate Nuestro párroco Aníbal del municipio de Zagapula Y a todos quienes habidos y por haber que están escuchándonos Saludos especiales En este momento queremos aprovechar para Por favor queremos saludarle Hay alguien que me escribe ahí Bendiciones hermano Julio Dice el hermano Diego Muchas gracias Diego Gracias ahí Diego y muy saludos a la distancia Abrazos fraternos Que bueno que están Y queremos compartir algunos saludillos Algunas letras que nos escriben uno de nuestros 59 Quienes nos visualizan en diversos lugares A nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial A toda la gente de habla hispana Les saludamos a Morales Morales Nos da muchos aplausos A nuestra estimada Catarina Luch también nos está viendo Muchas gracias por enfocarnos ahí hombre Muy amable ahí Ojalá que podamos estar sonrientes Ojalá que podamos ahí compartir una alegría del evangelio para todos ustedes Y nos está viendo también Atención Antonio Morales También Miguel Quino Que ahora pues está un poco triste Mi querido Mike Que no se ponga triste No me se me achicopale si está lejos Pues ahí están los abrazos de toda su gente linda Que le quiere, que le ama Y pues muchos ánimos a la distancia Y los que están en la Unión Americana Que puedan ellos también compartir los sueños, los anhelos Y que vayan también con los objetivos Bien pero bien claros Para que todos se cumplan Y cuando vengan a su país Que son bienvenidos siempre Con una sonrisa Compartir todas las bendiciones Que encontramos en el Señor Por supuesto Vamos a la pausa Vamos a la pausita Mientras dejamos con música Que llena nuestros sentidos Que nos anime En el volumen moderado Ojalá que no deshagamos pues un ruido Más bien que nuestro quehacer en la comunicación Sea un sonido agradable a sus oídos Buen provecho de parte de la familia Los nietos, las nietas Los bisnietos, las bisnietas Y todos los que hacen la familia Ustiu Muchas felicidades Aún hay más Esto apenas inicia Porque esto finalizará Cuando son las 21 horas Y pues hay una gama de evangelización Para mientras Vamos a la pausa Buen provecho Entonces Buena bendecida tarde Para cada uno de los hermanos Quienes hoy nos acompañan En esta oportunidad Muchísimas gracias Ahí por estar Acompañándonos A través de producciones La grande de Sorolá Muchísimas gracias Esperando que la estén pasando De lo mejor En esta oportunidad De la tarde ya De la tarde ya Estamos en la hora 12 Hace del mediodía con 27 minutos Gracias ahí a los grandes amigos Que hoy forman parte De nuestra labor de transmisión Esperando que se encuentren Muy pero muy bien A nuestro gran amigo Manuel Morales Bendiciones Saludos al primo Sebas Integrante Del grupo Excelente Transmisión Nos comenta por acá También a Miguel Quino Marvin Pú También nos acompaña Antonio Morales Ishmatá A Miguel Quino Ahí visualizándonos En esta oportunidad Mil gracias A todas las personas Que de una u otra manera Hacen todo lo posible Para que esta actividad Se lleve de una manera Muy especial Siempre sabemos De que lo hacemos En nombre de nuestro Dios Todopoderoso Así que nuestro saludo cordial Saludos también Al hermano Edgar Cúmes Que hoy nos acompaña En esta tarde Buen provecho Ya en breves instantes Va a ir a degustar De algo muy especial Una comida favorita Gracias siempre Ahí a los grandes amigos Alex Cúmes También Desde Nueva York Mil gracias Para Tomás Utui Víctor Tojín Ahí para nuestro Gran amigo Alex Cúmes La familia Cúmes Witt Desde Nueva York Originarios De Santa Rosa Chajajac Quiero saludar A los grandes amigos Bueno originario De Los Castros Chajajac Ahora sí Quiero saludar A los grandes amigos Los Tucos Miguel Que dicen ahí Los Tucos Miguel Están ahí Muy alegres Contentos El poder Compartir de esa Gran alegría Con cada uno De nosotros Para nuestros Grandes amigos Que hoy Forman parte De nuestra labor De transmisión Muchísimas gracias Ahí a todas Las personas Que hoy se encuentran En esta oportunidad Vamos a saludar Por acá A los grandes amigos Televidentes Televidentes Tienen dos nombres Tienen dos nombres Pero tienen un nombre Que es Miguel Así que El agradecimiento A Jaime Miguel Oscar También a Miguel También a Rolando Miguel Soy Osorio A Edgar Miguel 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 También a Jefferson Miguel Wesley Miguel Castro William Miguel Acabaruz, Adila Miguel Ustoy. Mil gracias, amigos. Los tucos Miguel, ellos son nuestros amigos patrocinadores para este día muy especial. Excelente tarde para todos, gracias por acompañarnos. Sigue nuestra labor de transmisión, esto apenas inicia, esto apenas comienza, ya que en breves instantes, según el programa que tenemos por acá, a eso de las 2 de la tarde vendrá lo que es la bienvenida a los jóvenes invitados y la intervención del coro. Seguidamente, 3 de la tarde, bienvenida para todos los hermanos en general. 4 de la tarde, inicio del Santo Rosario, por un canto por el grupo, de ahí a partir de las 6 de la tarde, predica por el hermano invitado Francisco Ustoyín, ingreso especial de los cumpleañeros, también de los nietos y toda la familia. 6 con 30, felicitación a los cumpleañeros y palabras emotivas. 7 con 30, concierto de cierre, gran intervención de alabanzas. 8 con 30, palabras de agradecimiento por el señor Miguel Ustoy. Y cierre del evento, oración final por directiva y alabanzas. 9 de la noche vendrá lo que es la cena respectiva para todos los presentes. 9 con 30, finalización de las actividades. Así está el programa general para este día muy especial. Agradecimiento para, bueno, agradecimiento sincero y de todo corazón a los grandes amigos patrocinadores, a sus familiares, también a todos los nietos de nuestro gran amigo Miguel Ustoy. A todos los nietos, bisnietos, hijos y a toda la familia. Un gran recibimiento que hoy nos dieron, a pesar de que estuvimos ahí haciendo un largo viaje. Nos recibieron con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, nos sentimos muy felices y sobre todo pues en confianza con ellos por ser personas humildes que de una u otra manera pues se han tocado el corazón, han abierto las puertas de su casa. Y de esta manera pues nosotros podemos llevar nuestra transmisión a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, amigos, a todas las personas que hoy pues forman parte de esta transmisión que nosotros estamos llevándoles en vivo a través de producciones La Grande de Sololá. Mil gracias ahí por esa preferencia a todas las personas que se encuentran reportándose. Muchísimas gracias. Vamos a ver por acá si tengo algunos saluditos. Muy bien. Para mis amigos originarios de este lugar, ¿dónde están ahí los amigos originarios de este lugar? Amigos de acá, de Tsununul, vamos a ver, de Rancho de Teja, de La Estanzuela. Bueno, si me vienen otros nombres en la cabeza, nombres de lugares, tenemos Loma Linda, si no estoy mal, Panaranjo, El Naranjo, Panaranjo Chiquito, en donde hemos compartido. Bueno, vamos a ver por acá, a ver qué más lugares hay en este lugar de Zacapulas. Bueno, al ratito se me van a venir otros nombres. Y si usted anda por ahí pues visualizando la transmisión y no se me vino el nombre de su lugar en mi mente, hágamelo saber, hágamelo saber ahí para que yo pueda saludar. Quiero saludar a Tomás Utuya, a Víctor Tojín, también a Steven Yashon. Yashon o es Yashon, ahí nos indica mi amigo. Dice por acá que Dios los bendiga, el personal de la grande Zololá, buena transmisión. Muchas bendiciones a los cumpleañeros. Visualizando en Kentucky, saluditos cordiales hasta Kentucky. Gracias, grandes amigos. También a Fermi Osorio, buen provecho, un saludo para todo el ministerio. Atentamente, Juan Fermín Osorio, viendo en Honduras. Mil gracias, mi amigo desde Honduras. Las vemos ahí en pantalla las distinguidas damas que ya están ahí repartiendo la comida respectiva. Qué bendición. Tenemos hoy pues lo que es el alimento material después de haber disfrutado del alimento espiritual. Bien sabemos de que todo lo que poseemos es obra de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy es importante que nosotros le podamos agradecer a él porque es de esta manera. De esta manera pues nosotros le mostramos a nuestro Dios Todopoderoso de que somos agradecidos. Muchas veces no se nos viene el nombre de nuestro Dios en la mente. Hacemos primero nuestras cosas y ya después cuando algo nos sale mal, pues prácticamente es ahí donde nos acordamos, Dios mío, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me pasó esto? Pero en mi consideración, pues primero hay que encomendarnos siempre en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Porque él es el que prácticamente nos cuida, nos protege ante toda adversidad, ante cosas malas, cosas que nos perjudiquen. Si estamos encomendados en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, pues no hay poder humano que pueda con nosotros. Habrán personas que quieran desearnos el mal, quieran que todo lo que hagamos, nuestros proyectos se destruyan, que no salgamos, que no prosperemos, pero cuando nosotros nos encomendamos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, él se da cuenta de que nosotros prácticamente no estamos haciendo ninguna cosa mala, no estamos haciendo otra cosa que no sea para nuestro beneficio, que no sea pues una cosa buena que lo estemos haciendo malo. ¿Malo? No. Yo considero de que todas las personas, pues debemos de ser agradecidos con lo que tenemos. Acá vemos también la siembra de tomate, cebolla, whisky también. Y es importante recalcar eso porque las cosechas que se dan por acá no se dan en cualquier lugar. Prácticamente las tierras de acá son diferentes a las tierras de otros lugares. Prácticamente pues no casi se dan los mismos cultivos en todos los lugares. Así que una bendición el poder compartir con cada uno de nuestros hermanos que hoy se encuentran de fiesta. Queremos felicitar una vez más a don Miguel Us. Son 76 años de vida. Se escucha fácil, pero si escuchamos la historia de él desde cuando nació, desde cuando llegó en la adolescencia, en la juventud, llegó a ser una persona adulta, pues cada uno tiene su propia historia. No habrá sido tan fácil como por decir, él ya tiene 76 años. Todo fácil, no. Toda persona, pues le pasan muchas cosas. Es pura lucha, puro sacrificio. Lo escuchábamos ya, él hasta este año ya tiene 21 bisnietos. Pues imagínense ustedes, ojalá llegáramos nosotros hasta esta edad. 21 bisnietos, nietos y nietas son 40 por total. Así que felicitarlo a él por todo el sacrificio, el buen ejemplo que les da también a sus nietos. Felicidades a su esposa también, felicidades a ella, doña Magdalena Tiu Castro, que también es un pilar importante, ha ejercido un papel importante al lado de su esposo, al lado de don Miguel. A los años que llevan ellos de casado, han luchado siempre para el beneficio y el bien de su familia. Hoy, pues, los queremos felicitar por medio de esta gran actividad que sus nietos, sus hijos han organizado. Una manera de poder demostrarles a ellos de que son importantes. Han sido muy importantes y valores que les hayan inculcado a sus hijos también. Es por ello de que sus hijos han tomado ese ejemplo y de todo corazón quieren festejar este día muy importante. A sus padres, así que felicidades a todos los señores, a las señoras autoridades que también nos acompañan en esta oportunidad. Mil gracias, bendiciones ahí para cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren. Éxitos y bendiciones a echarle ganas a todo. No se dejen vencer ante toda adversidad. Siempre, pues, se llega a lograr al éxito, sin miedo al éxito, mis amigos, a darle con todo ánimo siempre. Pero siempre recuerden encomendarse en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Quiero saludar a Enrique Pú Ramos. Hola, hola, buena tarde, bendiciones. Viendo en full la Cádiz de San Luis Sibila. Hola, para Fermi Osorio, ¿qué tal? Para Camilush también. Saluditos cordiales ahí para usted, chica. A Juan Arturo Puchik, dice, estoy viendo aquí en Somerset. Saluditos cordiales. Gracias. Buen provecho para los que están ya degustando de algo muy especial. Están ahí en su apartamento y están descansando y están trabajando. De igual manera, estamos ahí deseándoles la mejor de las tardes. 12 del mediodía con 40 minutos a tan solo 20 minutos de poder llegar a la hora 1 de la tarde. Están sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios Te necesito Dios, te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito más que el aire para respirar Te necesito más que el agua para vivir Eres mi todo Te necesito Dios Señor, mi fortaleza eres tú Eres mi todo Te necesito Señor, Señor Te necesito Dios Eres mi todo Mi fortaleza eres tú Señor Eres tú Señor, eres tú Señor Yo te necesito Si estás perdiendo tu fe Y nada resulta ya Si estás perdiendo la fe del Señor Y ya no das para más Si estás perdiendo la fe Y ya no hay tiempo para mí Si ya no piensas igual que ayer Y ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Si en tu corazón Todo se apagó Y ya nada bueno queda Cuando todo va De mal en peor Cuando sube la marea Y parece ser Te da la impresión Que vas a encontrar el mundo Todo lo que hay Todo lo que ves Te parece absurdo Cuando te han pecado Cuando tú estás triste Cuando todos vayan Cuando estás cansado Cuando ya no hay fuerzas Para la batalla El Señor te llama No te desanimes Caminemos juntos Hay una esperanza Vamos a encontrarla A ver, loremos juntos Si estás perdiendo tu fe Y ya no hay tiempo para mí Si estás perdiendo la fe En el Señor Y ya no das para más Si estás perdiendo tu fe Y ya no hay tiempo para mí Y ya no piensas igual que ayer Y ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Conmigo Si eres tu el corazón Y todo se apagó Y ya nada bueno que da Cuando todo va de mal en peón Cuando sube la mareja Y parece ser Te da la impresión Que vas a encontrar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La paz interior. ¿Cuánto cuesta la paz? No tiene precio. Eso solo Dios nos puede dar. Saludamos a todos y a todas cuando son las trece horas con quince minutos. vamos a llamar para que las trece horas con treinta minutos, se acerquen nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, para que hagamos un preámbulo para que nuestros hermanos que están en casa, para nuestros hermanos que están en su oficina, para nuestros hermanos que están disfrutando del almuerzo, que tengan un suculento repertorio musical para su vivencia, para que digan, bueno, que bueno es alabar al Señor, que bueno es glorificar su nombre, como nos inspira entonces el salmista, que bueno saber que estamos confiados, que el Señor está con nosotros, así es que vamos a compartir los saludos, si hay alguien que está en casa y quiere escribirnos, quiere saber de nosotros, quiere saber que está pasando en este recinto, en este lugar, pues queremos compartirle, que estamos aquí con producciones, la grande de Tzoló, sale mucha agua en muchos espacios, allí en Tzoló, y todo se ha canalizado en su lago más bello del mundo, que es el lago de Atitlán, Atitlán, así es que muchas felicidades, a todos ahí vemos en, a todos algunos, algunos, pues saludando a Juan Arturo Puchic, quien está diciendo buenos saludos aquí desde, en los Estados Unidos, así es que muchas felicidades, vamos a tomar nuestras notas, vamos a compartir un momento con ustedes, la alegría de compartir los saludos, José Teodoro dice, saludos a todos, saludos a todos, y al igual a nuestro hermano, expresidente de la, de la comunidad católica, la acción católica de aquí en Tzolón, nuestros hermanos de, de aquí organizados, ahora está la pastoral juvenil, tengo entendido, el hermano Juan Castro que nos escribe, que bueno, hacer la fe, hacedores de la fe, les mandamos saludos, saludos especiales a nuestros hacedores de fe, a Mike CHTC, yo te conozco, dice, bueno, no sé si es a mí, no sé si es a mí, y si no, que nos escriba otra vez, yo te conozco, dice, yo te conozco, bueno, el yo te conozco, lo podemos decir en la palabra de Dios, quien nos conoce, pues quien nos hizo, quien nos formó, y él es nuestro Padre, buen Dios, nos conoce como la palma de su mano, nos conoce cuando tenemos pena, nos conoce cuando sonreímos, nos conoce cuando estamos, pues pasando a las ficciones, pero hay algo bien importante que marca la palabra de Dios, y dice, que Bartimeo era alguien que no veía, y él gritaba, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí, y gritaba más fuerte, y algunos hermanos, cuando usted está pidiendo algo, le van a decir, Julio Vázquez, no te va a atender, hombre, tanta gente que le pide, y algunos te dirán, ya, ya no le pidas más, así le decían a Bartimeo, y él gritaba más con fuerza, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí, y pasaba esto, pasó en que Jesús le puso atención, y le pregunta a él, ¿qué quieres que haga por ti? y es lo que te pide hoy, estimado católico, carismático, no católico, y usted que está por regresar a casa, queremos decirle que hay un Jesús que le espera, no derrotado en una cruz, está en la cruz ahí, dándole la bienvenida a usted y a mí, para decir, eso es bienvenida de nuevo, ven, ven a la iglesia de Cristo, ven a la iglesia única fundada por él, eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, así lo dice literal, así, y alguien decía, ah, pero eso es en la Biblia católica, pero, según la historia dice, que la historia, y lo afirma en muchos libros más, que el libro sagrado es el libro de los libros, 74 libros hay en el libro de la Biblia, y fue formado por la iglesia universal, ahí ya no más, esa es una historia que ya pasó, es como decir, quien adoquinó por primera vez el tal alcalde, quien adoquinó por segunda vez el tal alcalde, puede venir un cuarto, quinto, sexto, quien seguirá adoquinando, pero hay una historia, hay alguien que ya hizo algo, y nuestro Dios entonces quiere decirle que le ama, pero hay algo que separa, hay una barrera entre Dios, y hay algo que se llama pecado, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, así es que la invitación a que hagamos un cambio de vida, a que podamos compartir nuestra alegría con quienes están tristes, así es que quiero saludar, así es que quiero saludar a Mike CHTC, bueno dice, me refería al lugar, conoces el lugar hermano, Tsununul, Tsununul, la tierra del colibrí, Tsunun, Tsunun, a ver, la tierra del pájaro mosca le llaman, la tierra de la fe, hay dos templos hermosos que se ven a la distancia, Tsununul, pues según la historia, en la parte alta de aquí de Tsununul, había riachuelos donde convergía o donde se encontraban muchos de esos pajaritos, es así entonces como les saludamos en el nombre del Señor, saludos nuestro hermano Mike, y nos pone una sonrisa así, como que no es a ti a quien saludaba, nada, muy bien, abrazos fraternos a quienes nos vienen, nos ven a través de las redes sociales, cuando son las 13 horas con 22 minutos, saludamos a las comunidades de los 5 sectores, sector Río Blanco donde nos encontramos, que es el territorio también de Tsununul, Zagapulas, hay otro sector de nuestra parroquia que se llama, sector Rancho de Teja, saludamos al sector Centro, los saludamos hermanos, saludamos al sector La Abundancia, a todas las comunidades, a todas las comunidades, a los 59 comunidades que nos ven, muchas felicidades, que viene que nos conectemos en el Señor, saludamos al sector Parashtup, para que no digan que nos olvidamos de ustedes, los 5 sectores de nuestra parroquia, Santo Domingo de Guzmán, Zagapulas, saludamos a los ministerios, y vamos a aprovechar para animarlos, para decirles que sigan firme en la fe, que sigamos siendo hacedores de la fe, que sigamos construyendo, que sigamos conquistando corazones, para que Jesucristo sea más amado, seguido y conocido cada día, para que la alegría llegue en cada corazón, de ese corazón quizás, un poco débil, un corazón triste, me recuerdo entonces, de una alabanza que dice, dame un nuevo corazón Señor, un corazón que sepa amarte, por ahí, y pues decimos, ojalá, que el Señor nos dé en nosotros, ese corazón nuevo, ese corazón que palpita, día a día, hora a hora, segundo a segundo, por anunciar la buena noticia, así es, necesitamos del Señor y queremos compartir ese mensaje, hoy, en los labios de nuestro hermano Francisco Us, quien viene desde Cholcuyup, Zagapulas, ahí está su comunidad, ahí está su terruyo, podemos decir, ahí está ese lugar, que lo vio crecer, que lo vio caerse quizás, pero, está ese lugar, que lo ha visto levantarse, ese lugar, que lo ha visto crecer, fortalecerse, ese lugar, donde ha visto a sus hijos, cumplir sus metas, y usted, como le va, en su lugar, en su comunidad, que alegre, saber que estamos bien, hay que dar gracias a Dios, por ese milagro de la fe, ese milagro, que es de sentirnos amados, y queridos, en un día especial, en un día grande, hoy, 22 de enero, del año, 2021, la pregunta es, ¿cómo van con los proyectos? Algunos dicen, por allá, el 14, el 16 de enero, apenas, dejamos, algunas metas, de realizar, quizás, las metas, es que, este año, voy a ahorrar, un poquito más, este año, voy a bajar, de peso, este año, voy a estudiar, más, la palabra de Dios, este año, no faltaré, ni un domingo, a mi santa, eucaristía, este año, voy a, ingresar, voy a incursionar, en un ministerio, y quizás, por diversas, formas, has desfallecido, y, te animo, para que retome, este proyecto, nuevamente, para que, podamos un día, disfrutar, de todas las bendiciones, de los, que algo sembramos, porque recordemos, que toda la vida, hay que sembrar, algo, en una amistad, sembrar, en estudiar, la palabra, en prepararse, académicamente, si es músico, hay que ensayar, ensayar, y ensayar, y lo último, ensayar, porque, ahí, en un escenario, en un lugar, donde das tu servicio, te darás cuenta, de repente, que eso, está dando frutos, es momento, para, llamar, a los ministerios, de alabanza, al ministerio, de música, que viene, desde, chiche, chiche, para que nos deleite, con música, que nos, llena, música, que bendice, nuestra existencia, dice acá, Manuel Francisco, dice, bendiciones, a la familia, a usted, feliz, cumpleaños, a la pareja, y además, dice, happy birthday, to you, no, eso, si no lo escribió, eso viene, de lo que vamos leyendo, y nos vamos imaginando, también, lo que si, por favor, del ministerio, le vamos a pedir, en la noche, que por favor, nos preparen, esas alabanzas, como decir, hoy es día, muy grande, en tu vida, eso, bien, oh, decir, hay una alabanza, que, en todos los cumpleaños, de la casa, suena, y es muy católico, también, hay una alabanza, que es un clásico, también, que se llama, hoy día, que amaneció, no sé si le suena, de tu santo, me acordé, luego yo lo pensé, y lo cantamos, o lo parafraseamos, porque, estamos de cumpleaños, y usted, quizás, aún no ha llegado, mi cumpleaños, dirá usted, pero es importante, pensar, en el cumple días, el cumplir, un día más, de vida, y decir, Señor, gracias, por mi existencia, Señor, gracias, porque hoy, puedo, tomar, un poquito más, de mi proyecto, un poquito más, de mi reto, un poquito más, de mi desafío, entonces, hay que dar, gracias a Dios, por el cumple días, cada día, pasa, hay que darle, gracias a Dios, por nuestras existencias, buenas, bueno, mejor, los dejamos, con música, para que comparta, y deleite, nuestros sentidos, para que el Señor, se manifieste, cuando falta, un minuto, para escuchar, música, que nos llena, cuando son las 13 horas, con 29 minutos, vamos a ceder, los micrófonos, a nuestros hermanos, del ministerio, de alabanza, para que tomen, el control, de esta parte, y es que, lo, lo, raushik, karrikech, mushush, ahí, cuando, ya hemos comido, bien, cuando estamos, ya de pronto, bien alimentados, ah, que relajado, que rico, esa parte, bueno, es momento, mientras usted, está ahí, compartiendo, quizás, el suculento, almuerzo, aún a esta hora, algunas veces, nos ha tocado, almorzar, lo más tarde posible, tres, tres y media, porque quizás, desayunamos, un poco tarde, pero en fin, no tenemos horario, el horario, lo hacemos en familia, mientras usted, está, en los sagrados alimentos, nosotros, vamos a ceder, los micrófonos, a nuestro hermano, Chico Chang, y su hermano, quien, está en la música, también, en la interpretación, y todo el elenco, y todo el staff, y todo el grupo, que hace Jesús, el buen pastor, los dejamos, con música, que nos bendice, música, que es, de gran contenido, para nuestro espíritu, que es, de alegría, para nuestro ser, que nos llena el alma, y que nos da, una sonrisa, de oreja, oreja, vamos a dejarlos, con todos ustedes, a los que están, en la radio, en la televisión, a través de producciones, la grande, desde Sololá, aquí vamos haciendo, transporte, de la palabra de Dios, en esta acción, de gracias, de la familia, Ustiu, que están de fiesta, 76 años, de nuestro hermano, Miguel Ust, y 66 años, de su amada esposa, Magdalena, Ustiu, que con alegría, con regocijo, se reúna, se reúnen, año a año, cuando pasan, muchas lunas, muchos soles, año a año, celebran, este quehacer, de evangelización, para gloria, y honra, de nuestro Señor, Jesucristo, Jesús, yo me los bendiga, hermanos, en esta tarde, gracias a Dios, por bendicirnos, con la comida, hoy pues ya, como decía, hermano Julio, después del almuerzo, con que, el cuerpo, quiere relajarse, un poquito, pero en esta tarde, muy especial, vamos a, nosotros como, Jesús, el buen pastor, vamos a, seguir con más, música, más alabanzas, para el Rey de Reyes, y Señor de Señores, voy a saludar, al hermano, Francisco Ust, Dios que te vamos a decir, que a ser las bendiciones, pues ya, que bendición, verdad, ya que, la coronavirus, en chatur, ¿verdad? Bendiciones, hermano, así que, bendiciones hermanos, también a nuestros hermanos, que ahí, nos ven a través, de la grande, solo la, bendiciones hermanos, donde está, llegando la, la potencia, digo que, en todo lugar, donde nos están viendo, los hermanos, bendiciones, para todos los hermanos, nuestros hermanos, ahí también, en la Unión Americana, bendiciones hermanos, así que, deseamos bendiciones, para todos, así que, en esta hora de la tarde, vamos a, bendecir el nombre del Señor, con, música de, Jesús, el, buen pastor, para todos ustedes, así que, vamos a, continuar entonces, hermano, chico, vamos a continuar, eso, buena tarde, queridos hermanos, y hermanas, a todos los que, hoy estamos presente, una vez más, vamos a, cantar, para el Señor, queridos hermanos, amén, todos los que estamos acá, pues vamos a adorar al Señor, con nuestro canto, con nuestra voz, con nuestras manos, con nuestros pies, porque así lo dice el Señor, adoremos, con todo nuestro corazón, y con toda nuestra mente, amén, vamos a cantar en esta hora, queremos bendecir la vida, de todos nuestros hermanos, también de acá, de este hermoso lugar, de Tsununul, que el Señor los bendiga, a todos nuestros hermanos, a los que nos están, escuchando a través de, nuestro audio, que el Señor los bendiga, a todos nuestros hermanos, vecinos de acá, la cordial invitación, para todos, a que vengan, y juntos vamos a glorificar, el santo nombre del Señor, aquí juntos vamos a celebrar esto, porque hoy estamos celebrando el día, que hoy estamos en agradecimiento, con el Señor, amén, vamos a cantar en esta hora, y con todo nuestro corazón, cierto es para ti, Espíritu Santo, ven a este lugar, llénanos de tu amor, Producciones La Grande, ven, Espíritu Divino, ven, apodérate de mí, ven, ven, Espíritu Divino, producción La Grande, apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi, Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Espíritu divino Espíritu divino Espíritu divino Espíritu divino Sáname, sáname Sáname con tu poder Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Sáname, sáname Sáname con tu poder Sáname, sáname, sáname con tu poder Oh Espíritu Santo, sánanos Y ayúdanos cada día Espíritu Te necesitamos Señor Oh, 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 oh Aleluya Adorar Señor mi hermano, alá vale Porque merece toda honra y toda victoria Eso, qué bendición en esta tarde, queridos hermanos La verdad, pues, que vamos a gozar en la presencia de Cristo Porque ahora va la adoración Ahora, pues, si pasa a Dios, ¿verdad? Pues, queridos hermanos Pero lo mejor que podemos dar al Señor En nuestro canto, nuestra adoración, amén Qué bendición, queridos hermanos Pues, nada, va a gozar en la presencia de Cristo Queremos bendecir la vida también de nuestros hermanos En especial a mi hermano Miguel Us Y a la hermana Magdalena Tiu Eso, qué bendición que hoy están La Grande de Sololá Con riqueza musical A nuestros hermanos también Querida de Jalá en Estados Unidos Están en el Coquilo, pues, a través de La Grande de Sololá, ¿verdad? Pues, bendiciones a todos nuestros hermanos Querida de Jalá en Estados Unidos Bendiciones a todos nuestros hermanos Vamos a cantar este tema muy especial Y eso lo vamos a cantar Con todo nuestro corazón Para complacer a la familia también Con este canto Que dice así Escuchen eso Y vamos a gozar en la presencia del Señor Dice Jesús, el buen paso Todos juntos la batalla va a empezar Todos juntos la batalla va a empezar Por ganar las almas para mi esa Por ganar las almas para mi esa Pase lo que pase No voy a abandonar Pase lo que pase No voy a abandonar La misión que mi alma y la tuya va a salvar La misión que mi alma y la tuya va a salvar Por eso hoy te voy a canchar Ese coro que dice Pase lo que pase Pase lo que pase Pase lo que pase Pase lo que pase No voy a abandonar la misión que Cristo a mi me condenó Si nos critican, nos insultan, nos levantan calumnias Que no he cambiado para nada y me escondo en la iglesia Que me importa lo que digan porque a Cristo seguimos No seremos como otros que por nada se han ido Yo no me voy de aquí Yo no me muevo de aquí Yo no me muevo de aquí Porque me siento feliz Porque me siento feliz Feliz En la iglesia que Cristo fundó Y sé Y alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Y ahí están llegando los propies A tus fuerzas Jerusalén Y dónde están los soldados de Cristo Arriba los soldados de Cristo Si nos critican, nos insultan, nos levantan calumnias Si nos critican, nos insultan, nos levantan calumnias Que no cambiaron para nada y me escondo en la iglesia Que no cambiaron para nada y me escondo en la iglesia Que no importa lo que digan porque a Cristo seguimos No importa lo que digan porque a Cristo seguimos No seremos como otros que por nada se han ido Seremos como otros que por nada se han ido Yo no me voy de aquí Yo no me voy de aquí Yo no me muevo de aquí Yo no me muevo de aquí Porque me siento feliz Porque me siento feliz Feliz En la iglesia que Cristo fundó Y sé Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Y ahí están llegando los propies A tus fuerzas Jerusalén Y vamos mi hermano A adorar al Señor Fuerte los aplausos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Al que merece toda honra Y toda gloria Qué bendición Qué alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Amén Eso qué bendición queridos hermanos Vamos a seguir con esta gran alegría Con nuestra adoración Que estamos dando al Señor La verdad queridos hermanos Nos gozamos en la presencia Nos gozamos de adorarle al Señor Porque esto es lo mejor que podemos darle al Señor No hay otra cosa que darle a Cristo Mis hermanos Por todas las cosas que Él nos ha dado en la vida Que Él nos da día a día En especial pues la vida, la salud Porque lo más importante No hay otra cosa que darle al Señor Solo nuestro canto Nuestra adoración Con todo nuestro corazón Amén Invitados Vamos a cantar Y vamos a danzar en la presencia de Cristo Mis hermanos Porque nuestro papá Dios Está en medio nuestro en esta hora Vamos a cantar Aleluya Díselo conmigo mi hermano Padre 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 Cristo 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma el control de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida y hazle el control Díselo, Padre, Padre, Padre Díselo, te amo Te amo, te amo, te amo Te esperamos, Señor Te espero, te espero, te espero Lo infinito Santo Ven por nosotros, Señor Ayúdanos cada día, Espíritu Bien, Señor, y Sáquine, hermano Wilson y Guatelina, Señor Salen los corazones de Guatemala, Señor Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Díselo Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más Adórale Adórale Gracias Señor Gracias Espíritu Santo La honra y la gloria Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Entonces qué bendición hermanos De verdad A todas las familias Que puedan acompañar Pues ojalá que puedan sentir Alegría y gozo Y con la que En compañía del hermano Miguel Así que bendiciones hermanos En esta hora de la tarde Nosotros vamos a Seguir cantando Al Rey de Reyes Y señores Vamos a aprovechar el tiempo El espacio Ha dejado aquí El hermano Julio Y vamos a seguir cantando Con gozo Con alegría A nuestro Padre Celestial En esta hora de la tarde Viene más música Siempre al estilo de Jesús El buen pastor Para todos ustedes Viene y dice Así Jesús Te cantaremos Con todo nuestro corazón Y Jesús el buen pastor Me siento muy triste Al ver el crucifijo Saber que estás ahí Y lo hiciste por mí Las llagas de tu cuerpo Sanaron mi corazón Señor Ahora me siento vivo Y muy lleno de tu espíritu No quiero ver atrás Solo quiero encantar Que los llagas de tu cuerpo Sanaron mi corazón Jesús Jesús Cristo Mi único dueño Jesús Cristo Mi único amor Jesús Cristo Mi único dueño Jesús Cristo Señor Jesús Jesús Oh, oh, oh Ahora me siento vivo y muy lleno de tu espíritu No quiero ver atrás, solo te quiero alcanzar Y así hagas de tu cuerpo, salvaró mi corazón Oh, 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 oh Jesucristo, mi único dueño Jesucristo, mi único amor Jesucristo, mi único dueño Jesucristo, tú me salvarás Tú no fallarás, tú no mentirás Me levantarás y me sanarás Tú no fallarás, tú no mentirás Me levantarás y me sanarás, Señor el corazón Gracias, Señor Jesús Porque tú nos salvaste en una cruz Gracias, Cristo Y te adoramos Y te adoramos Bueno, hermanos, en esta tarde Y la verdad, pues el canto Tiene mucho mensaje, de verdad Lo que yo digo es que a veces A veces es una enfermedad Y nuestra confianza es siempre en el Señor Porque Dios como puede sanar Y si yo creo que en una situación difícil También nuestra confianza es en el Señor Que hay confianza en el Señor Para que Dios también como consolar Como puede levantar ¿Y por qué? Porque la sangre de Cristo Se puede derramar en la cruz del Calvario Para que, oh, cojones Dejan tener la salvación Así que bendiciones, hermanos En esta hora de la tarde Nosotros vamos a continuar con más música Jesús, el buen pastor Para todos los hermanos presentes A los hermanos también Que nos están viendo en sus casitas También bendiciones, hermanos También en su trabajo Y Dios me los bendiga, hermanos Nosotros seguimos acá Con más música De Jesús, el buen pastor Para todos ustedes ¡Viene más música! Vamos a cantar en esta hora Queridos hermanos Antes queremos bendecir La vida de todos nuestros hermanos A todos los que nos están viendo En esta hora Que el Señor los bendiga A toda Guatelinda De todos nuestros hermanos Hasta allá en Estados Unidos A través de la grande Sololá ¡Viene más música! El Señor los ha enojado Y con tu fe Machúcalo la cabeza Con tu amor Machúcalo la cabeza Con tu oración Machúcalo la cabeza Con tu oración Machúcalo la cabeza Machúcalo Machúcalo Y él te dice Ven, y él te dice Ven, ven Y él te dice Ven, y él te dice Y tú le dices Y tú le dices Y tú le dices Y tú le dices Escucha eso mi hermano Oye mi hermano, ¿por qué no hablaba el señor? Si él está con nosotros Oye mi hermano, ¿por qué no hablaba el señor? Si él no hablaba el señor, ¿por qué no hablaba el señor? Y con tu fe, machuca la cabeza Con tu amor, machuca la cabeza Con tu ayuno, machuca la cabeza Con tu brazo, con tu cabeza Machúcalo, 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 machúcalo Y él te dice Y él te dice Ven, ven Y él te dice Ven, ven Y él te dice Y tú le dices No, no Y tú le dices No, no Dios mío a nuestros hermanos, a través de la Grande Dios mío a mis hermanos, Miguel Us Y Magdalena, tío Más de calor, más de calor, más de calor Y él te dice, y él te dice, tú le dices, tú le dices, tú le dices Es Jesús el Bajasor Más de calor Señor de señores con todo su corazón, amén De bendición, dejamos el tiempo con nuestro hermano Julio Vásquez Con nosotros Muchas gracias hermano Francisco Nosotros nos vamos a acomodar en esta parte Porque si no nos topa el sol hacia nuestro rostro Ahí vamos bien, vamos bien con el horario Estamos con un margen de error apenas con un minuto Porque teníamos que intervenir a las dos en punto Pero ahora estamos con un minuto Siempre tratamos de ser exacto Porque nuestro Dios pues es un Dios de orden Es un Dios que podamos compartir Y alegrarnos siempre Estamos viendo las estrellas ahí De repente nos hace recordar las estrellas de David El Rey David, el quien escribe los salmos Y de pronto nos hace recordar también Que somos todos estrellas Porque somos hijos del Señor Y hay que pensar Algunos dicen, hay que pensar hasta las estrellas Hay que pensar hasta el sol Hay que ponernos metas grandes Pero muy grandes Porque cuando ya abrimos los ojos Despertamos en esos sueños Vamos con las estrellas Todos somos estrellas Estimados Los que nos están viendo a través de la De producciones, la grande de Sololá Todos somos estrellas Lo que pasa que nos da miedo a brillar A brillar y a brillar Algunos dirán Pues que a mí cuando me toca sobresalir en algo Y siempre hay alguno como que me da un palo Me agarran como piñata Cosas así, ¿no? Pero es que los árboles que dan frutos Son los que reciben más palos Porque tienen frutos Y entonces si hay crisis existenciales Hay crisis pues donde te das cuenta Que pues de pronto hay como un poco Como de envidia No te preocupes El Señor está contigo El Señor te va a levantar No se te olvide que eres águila Y los águilas nos ponen Las águilas se ponen La grande de Sololá Con riqueza musical Para picotear esa piedra Y se les cae el pico Y se despluman las águilas Para luego tener alas Como un águila pichón Así es la historia de las águilas Que se rejuvenecen Y vuelan alto Pero muy alto La invitación súper especial Para lo que hagamos Hagámoslo con excelencia Hagámoslo bien Para que volvemos alto Muy alto Y el Señor tendrá En nosotros su amor Su gracia Su misericordia Cuando son las dos de la tarde Con tres minutos Hoy 22 de enero Feliz año Aún sí Feliz año Para todos nuestros amigos Los que aún están planificando Para el año 2021 Para aquellos que están haciendo Pues de pronto un descanso Para evaluar Cómo les fue el año pasado Pues les queremos compartir Que acá Pues ya están Toda la organización Colocando las bancas respectivas ¿Para qué? Para que ya inicie La acción de gracia En la parte de la tarde La agenda Para mientras queremos Saludar a todos ustedes Y a los que son La gran familia Ustiu Vamos a saludar Al hermano mayor Que es Manuel Ustiu Saludamos a Sí A Manuel Ustiu primero Con sus siete hijos Saludos especiales También a Manuel Ustiu segundo También a Con su esposa Magdalena Luchic Sus seis queridos hijos También a Ana Ustiu Y su querido esposo Domingo Tsoy López Doce hijos Que bendición Vamos a saludar A Juan Ustiu Y su amada esposa Catarina También con sus cuatro hijos Estos son los nietos Estos son los nietos Del hermano Miguel Ust Y por supuesto Vamos a saludar A nuestro querido Bajista De la gran familia Él es Ricardo Ustiu Y su esposa Ana Castro Con sus tres hijos También a Micaela Ustiu También con sus hijos Carlos Y perdón Micaela Ustiu Y su amado esposo Carlos Feliciano Acabalus Y por supuesto Tienen sus tres bendiciones Sus tres hijos También a Edwin Francisco Ustiu Pues fue actual O saliente De la junta directiva Nuestro Es actual Si Ah Estoy dando ya Ya no lo quiero ver No Si Estuvieron a cargo En el 15 de enero Es actual Miembro de la junta directiva El hermano Edwin Francisco Ustiu Y su amada esposa Andrea Isabel Poulush Y sus dos hijos Abelino Ezequiel Ustiu Y su amada esposa Catarina Alicia Zoychik Dos hijos también María Erlinda Ustiu Y su amado esposo Víctor Alberto Y su querido hijo Así es que Saludamos A nuestros patrocinadores Óigase bien De producciones La grande Ahí Con su señal De High Definition Alta definición En vivo Ahí están Bien Bien coordinados Bien identificados Ahí anda Con ellos No sé si es la directora Pero anda una dama También Acompañando a toda la staff Que hace posible Esta productora Gracias a ellos Es que estamos Llegando Llegando hasta donde Están ustedes Pues me preguntan Por ahí Mis estimados Del Facebook Me encuentro En el Facebook Como Julio Vázquez Actualmente Estoy abriendo Una página Como Pues más amplio Una página También que se llama Julio Vázquez Para Pues si ya no me alcanzan Mis amistades En mi Facebook Personal Pero ahora Vamos a abrir Porque tenemos Proyectos de hacer Algunas cuestiones En comunicación Así es que Nos están preguntando Aquí En donde es Y todo eso Entonces Pues le saludamos A Karol Yamilet Mejía Le saludamos A nuestro estimado Luis Sikaj También creo que es conocido Por los músicos Ahí como Guirista Como percusionista Ahí A Luis Sikaj Es un hermano Bien prendido Ahí en las cosas Del Señor Ahí Bien sonriente Disfruta de la música Bien identificado Con la música tropical Y que bien nos hace Y que nos bendice A nuestra iglesia También nos están saludando De vida consagrada Están transmitiendo Desde Radio Apóstol En Chile También Están viendo Nuestra señal Son parte De nuestras amistades Y saludos especiales A nuestro querido Diego Y Muldice Bendiciones Hermano Julio Vázquez Así es que No vamos a hacerlo Personal Vamos a hacerlo A nivel de producción En este momento Vamos a saludarle A usted Que nos está viendo A través de Producciones La Grande Ojalá que acá Pues nos salga En nuestra señal Porque le vamos a saludar Es que gracias A los hermanos Que están patrocinando Esta productora Y es Los tocayos Los tocayos Del hermano Miguel Y los Migueles Entonces Son nuestros patrocinadores Y con gusto Y con gozo Vamos a saludarlos Pero antes De quienes nos están escribiendo De quienes están reportando A través de nuestra señal En vivo Y en directo A todo color Ahora sí Se abrió La televisión En línea Para todos La oportunidad Está para todos Para dar a conocer Los talentos Y también Los eventos De evangelización En vivo Y en directo A todo color Como lo hacen Pues aquí Yo creo que han venido Muchas veces A nivel de Zacapulas Producciones La Grande Creo que sí Pues son bienvenidos A Tsununul ¿Los Tsununul Siempre han venido también? ¿O es primera vez? Es primera vez Bueno Es la primera vez De muchas bendiciones Me alegra mucho Cuando vienen Con nosotros Y vienen a conocer Nuestra tierra Ojalá que puedan Llevarse una buena impresión De nuestra gente Aquí en Zacapulas Aquí lo más El recurso Que más Pues es valioso Es nuestra gente Es nuestra sonrisa Aquí el recurso De Chiché Pueden verlo En estos músicos Ahí Bien sonrientes Están nuestros hermanos Ahí Una sonrisa Cinco estrellas Para todos Y para todas ustedes Así es que Vamos a saludar También a nuestro Querido Manuel Francisco Que dice bendiciones A la familia También a Alexander Castro Dice bendiciones A la familia Ustiu Y por supuesto A María Castro Luz Bendiciones para todos Ustedes Dice la familia Ustiu Y por supuesto También Nuestro hermano Miguel Gabriel Dice saludos Hermano Julio Por supuesto Saludos a todos Y vamos a leer A nuestros patrocinadores De este medio De comunicación Que es Producción es la grande De Sololá Guatemala Él es entonces El primer patrocinador De los ocho Jaime Miguel Ustiu Edgar Miguel Ustiu Rolando Miguel Soy Osorio Miguel Gabriel Ustiu Wesley Miguel Ustiu Castro William Miguel Acabal Ustiu Jefferson Miguel Ustiu Y Dylan Miguel Ustiu Soy Así es que Los que están en los Estados Unidos Nuestros estimados Carlos Feliciano Acabal Luz Y también Manuel Herson Soy Chic Hasta allá Va nuestro saludo Por supuesto A Juan Melvin Soy Chic Que es parte de la familia También Y que todos les mandan Abrazos Abrazos fraternos Y es que Quiero compartirles A todos ustedes Y ya vieron El enfoque Que estamos Lleno de Detalles De estrella Es que hoy Es una Tarde Noche Estelar También Porque el Señor Va a estar Y Él Es el centro Del universo Así es que De un color amarillo Color de Nuestra iglesia Color de la bandera Del Vaticano Y todos estamos Refrescándonos En esta tarde Pues un tanto Caluroso Pero ya Nos espera Un frío Sabroso Por la tarde Noche Así es que Si ya vienen En camino Por favor Abríguense Traigan su Suéter Su chumpa Su saco Lo que les es útil Para abrigarse Muy bien Saludos especiales A toda nuestra gente Linda Que nos reportan A través de nuestra Señal En vivo Y en directo A través de Producciones La Grande Hablando de Producciones Siempre es bueno Ibanar ideas Siempre es bueno Para frasear Textos bíblicos A través de la alabanza Con ello Entonces Invitamos a los músicos Para que nos deleiten Porque Cuando sean las dos de la tarde Esperamos la presencia De la pastoral juvenil Que ya Están con nosotros Vaya Larga vida La pastoral juvenil Eclesiastes 12 1 Ya se están haciendo Presente con nosotros Porque las dos de la tarde Tienen cita con nosotros Pero ya Ellos solo se están esperando Al banderazo De salud Por favor Un fondo musical Para darle la bienvenida Ahí a nuestros estimados Los de la pastoral Que año a año Un 14 de enero Siempre hacen su Actividad juvenil La junta directiva Siempre Hacen sus actividades Para Guantajau Sacapulas Les damos la bienvenida Muchas gracias Ahí Por la asistencia A nuestro querido Presidente Aquí de Tsununul Tsununul Sacapulas Que Pues de pronto Nos dicen Que Guantajau Pues su festividad Guantajau Es precisamente La virgen De la De Candelaria Y que hoy Están con nosotros Nuestros hermanos De Luz Y vida De Guantajau Sacapulas Ahí dicen Presente Muchos jóvenes También También Pues jovencitos Muchas gracias Son bienvenidos Porque ahora Tendremos Un evento De fe Un concierto De alabanza Y que es Un momento especial Para ustedes Para ponerse En sintonía Con el Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Ave María Purísima Ave María Purísima Jesús Por la señal De Santa Cruz De nuestros enemigos Libro del Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Dios nuestro Señor Failú Amén 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 Permiso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra o de omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre virgen a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que en tercera edad, y por mí ante Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, o sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena herida de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús. Esto ha sido la parte de la oración introductoria de la parte de la pastoral juvenil. Juvenil, Luz y Vida están, pues, coordinando dónde van a ubicarse. Pues ellos son jóvenes que han caminado. Y sin duda, ellos son los que serán parte de la Junta Directiva, los que serán catequistas. Y pues, una diversidad de ministerios y que hoy, pues, con alegría, con gozo, sabemos que van a compartir la alegría de nuestra fe en medio de su comunidad llamado Guantajau, Zacapulas. Guantajau, precisamente, pues, ya viene su actividad en honor a la Virgen de Candelaria. Esperemos, pues, que todo se vaya estando sin novedad y, pues, que febrero sea un año, sea un mes de bendición para todos y todas de ustedes en Guantajau. Así es que vamos a dar nuevamente la bienvenida a Guantajau, Zacapulas, a través de la pastoral juvenil, Luz y Vida, para los que nos están sintonizando. Pues, en este preciso momento, estamos celebrando los 76 años de nuestro hermano Miguel Ush y también y su amada esposa Magdalena Tiu, quienes están de manteles largos. ¿Están cumpliendo años? ¡Qué bueno! Saludamos a nuestro querido amigo Adrián Ushoy, que nos está viendo. María Castro Luz también está viendo. Y, por supuesto, les saludamos y reiteramos nuestro agradecimiento al compartir la señal de Producciones La Grande de Sololá. Estamos convencidos que hoy será una tarde de bendición, una tarde donde veremos la gracia, el amor del Señor iluminarse en medio de nosotros y a la pastoral juvenil, sus coordinadores también de Eclesiastes 12.1, como lo habíamos mencionado, están ya prevenidos para ya hacer su arribo en este lugar. Aquí en Tsununul siempre se hacen las actividades en forma protocolaria, siempre con un orden impecable y, pues, se va entrando de ministerio en ministerio, como queremos hacer un recordatorio. Hace unas horas, cuando entraron, pues, la Comisión de Seguridad lo hacen como se debe ser, como hace la Junta Directiva, también los ministerios de nuestra Iglesia Universal también y como lo hicieron los del Comité de Agua Potable, también los alcaldes auxiliares de esta comunidad. Es así entonces como la diversidad que se da, pues, de una u otra forma estamos haciendo la espera de la Segunda Pastoral a unirse a esta gran fiesta. Hoy, celebrando el aniversario, dando gracias a Dios por tantas bendiciones y queremos compartir que hay nietos, hay hijos acá en esta familia y vamos a contar cuántos hijos hay y, en efecto, hay nueve hijos. ¿Y cuántos nietos? Hay cuarenta nietos y nietas y también entre bisnietos. Así es que saludamos a los veintiún bisnietos, que es la tercera generación que con alegría y con gozo puedan compartir estos años, setenta y seis y sesenta y seis años de vida, años de dar gracias al Señor. Y nuestro hermano cumpleañero tiene una historia maravillosa en cuanto, pues, de cómo lo ha levantado en el Señor. Él actualmente, pues, es de estaza, pues, los ejemplares. Él es carnicero, pero él no inició así. Él inició vendiendo, tengo entendido, vendiendo de casa en casa. Y así fue creciendo, fue cuando, pues, de pronto llevaba carne hacia Parrastute en otras comunidades, pues, cuando no había aún el sistema de vía terrestre antes. Más bien se hacía en mulas, en caballos, para transportar este alimento para la sociedad. Y así fue ensanchando, el Señor lo fue bendiciendo. Y es que él tiene entonces, año a año, celebrar su cumpleaños con todos, dando, pues, refrigerio, dando líquidos a todos nuestros hermanos. Y, por supuesto, transmitiendo también en este día tan especial, 22 de enero del año 2021. Buen año para todos. Estamos compartiendo que estamos en este momento en la espera. Mientras llega este momento, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a irnos con algo del repertorio de nuestros amigos de Jesús el Buen Pastor que vienen con muchas ganas de deleitarnos con música que llena nuestra existencia. Música que bendice a todos quienes ven Producciones La Grande y que, pues, de una u otra forma, recepcionan este aspecto musical de nuestros hermanos. Mientras viene la pastoral juvenil, falta un poquito que esperar. Con mucho gusto, vamos con más música. 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 Muy bien, vamos ahí visualizando que vienen a unos metros de acá. Gloria a Dios porque ya están con nosotros la pastoral juvenil Ecclesiastes 12.1 porque previo a ello iniciaremos el concierto juvenil que es, pues, en honor a aquellos que son parte de nuestra Iglesia Universal. Vemos a los coordinadores, pues, son como estandarte ante estos jóvenes. Coordinadores que han caminado enfrente de nuestra Iglesia y que hoy coordinan la pastoral juvenil Ecclesiastes 12.1. Te damos gracias, Señor, por tus bondades. Te damos gracias porque la pastoral juvenil año a año está en esta actividad familiar de la familia, valga la redundancia, que están levantando sus manos, que están viniendo a través de nuestros hermanos en pick-up y todo eso para compartir la alegría con todos nosotros. Saludamos a entonces a la pastoral juvenil Ecclesiastes 12.1. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos o los días que dirán, no me parecen, no me traen satisfacción. Vamos a dejar los micrófonos, vamos a ceder el micrófono para los coordinadores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Hola, sea en la Santa Cruz de nuestro enemigo. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios mío, quiero agradecer a todos los hermanos. A los grupos Padre, al coordinador Señor, directivos, la directiva Padre. Señor, a los ministros, celebrador y predicador Señor de tu palabra. Y también la familia, Dios mío, que acá, Padre, una bendición en esta tarde, Señor. Gracias, mi buen Jesús. Gracias, Padre. Roguemos al Señor. Todos hermanos, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofende, no nos dejes caer la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena aire de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, la hora nuestra, muerde. Amén. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Ave María Purísima, Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, los jóvenes van a colocar donde el hermano Diego Quijón Guillar, donde los que se vi. Y por favor, jóvenes, atentos, porque ya más tajicantos, manos directivos y la familia, pues Dios que nos bendecir en esta tarde. Hermanos, os va a repetir, ni malas congel y malteos. Chau, que tienen por hecho, boca oración. Adelante, hermano. Muchas gracias, queremos compartir los saludos a nuestro hermano Miguel Ángel, que está amplificando la señal de Producción de la Grande. Ahora sí, vamos a dejar con un repertorio musical de lo que toca, porque es la parte del concierto juvenil para ambas pastorales juveniles que quieren también deleitarse y llenarse en el Señor, pues con los hermanos de Jesús el Buen Pastor. Así es que, en Columbus, Ohio, dice saludos especiales, dice buena transmisión, dice a Producción de la Grande, nuestro hermano Miguel Ángel. Así es que, lo dejamos con música que nos llena nuestro espíritu. Sí, bien, mis hermanos, en esta tarde. Bienvenidos, hermanos jóvenes. Ya vemos que han ingresado dos grupos de jóvenes, bendiciones en esta tarde. Esperamos que hoy en la tarde o en la noche vamos a glorificar el nombre del Señor con cantos de bendición. Así que, bendiciones para todos. Y nosotros vamos a continuar con música de Jesús el Buen Pastor. Esperamos que todos los hermanos ahí que nos están viendo a través de la Grande de Solola, bendiciones ahí en casita. Bendiciones ahí a todos los hermanos ahí que nos están viendo en los diferentes lugares de nuestra bella Guatemala y fuera de nuestra bella Guatemala. Bendiciones para todos. Vamos a continuar con más música entonces. Vamos a cantar en esta tarde, queridos hermanos, amén. Yo quisiera ver, ¿dónde están los católicos? El Señor quisiera ver, ¿dónde están los católicos en esta tarde? Vamos a ver, ¿dónde están los católicos? A toda la juventud, yo quisiera ver, con la mano arriba, esos que han venido a glorificar el santo nombre del Señor. Bendiciones a todos ustedes jóvenes que vienen acá con nosotros. Vamos a cantar y glorificar el santo nombre del Señor. Vamos a cantar a nuestra Madre de la Virgen María. La Cante de Solola, con riqueza musical. Y vamos a venerar a nuestra Madre, la Madre de la Virgen María, la Madre de Jesús y la Madre de todos los católicos. Y eso es para ti, Madre de la Virgen María. Y nos vamos a ensayar en Estados Unidos también. Para mi hermano Pedrito Chistí. Eso, a mi hermano Sebastián. Eso para que lo gocen. Y si la salen, la salen conmigo, dice. Y si la salen, la salen conmigo, dice. Y bendito, bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Con el coro dice. Ave, ave María. 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 Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores A la hora y en la hora de nuestra muerte amén A la hora y en la hora de nuestra muerte amén Ave, ave María Dios te salve María Y llena eres de gracia Y bendita tú, entre todas las mujeres Como cantado el coro dice Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Y para ti, con amor Jesús el buen pastor La grande de Sololá Con riqueza musical Producciones de esta tarde muy especial Estamos gozando, también venerando a nuestra madre Santísima Producciones de la grande Y hoy seguimos Con más de la buena música para todos ustedes Viene con más música, con más alegría Dice Así de esta manera Bendiciones a mi hermano Miguel La mano arriba, la mano abajo Moviendo de lado a lado Moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo Moviendo de lado a lado Dice 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 Y alabando al rey de reyes, y señor de señores, ¡Aleluya! Dice, es de la gente que alaba al Señor, es de la gente que alaba al Señor Es de la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Dice, es de la gente que alaba al Señor, es de la gente que alaba al Señor Dice, es de la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado Damos la bienvenida a la pastoral juvenil, los jóvenes de la RCC de Tsununul, Zacapulas La juventud de David sigue danzando Dice, es de la gente que alaba al Señor Dice, es de la gente que alaba al Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias 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 hermano Julio Felicidades hermanos en esta tarde Así que la bendición para todos los jóvenes Y a bendición de la familia Y por favor los jóvenes Por favor los jóvenes hay que danzar Para el Rey de Reyes y Señor de Señores En esta tarde Así que y a eso hemos venido A darle honra y gloria al Rey de Reyes Con todo el corazón Con todo el corazón a darle a Él Así que vamos a danzar entonces Con la música de Jesús El buen pastor para todos ustedes Y vamos a bailar con Jesús Vamos a danzar con el Padre En esta tarde Así que nos vamos a regresar Lleno de bendición Y de alegría En esta tarde muy especial Vamos a continuar entonces Con más música En esta hora de la tarde Viene y dice Así Eso vamos con mucho gozo Y con mucha alegría Cantarle a Nuestro Señor A mí yo le pregunto ¿Quién es el que vive? No, no, no Vamos a ver No se escucha para nada ¿Dónde están los jóvenes? La juventud para Cristo ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Y con Jesús y María Con esa alegría Yo quisiera que la calle con nosotros Dice Vamos a alabar al Rey Dice Vamos a alabar al Rey Y vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Díselo fuerte Vamos a alabar al Rey Y vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Y vamos a alabar al Rey Y sí Toda rodilla se doblará Toda lengua comenzará Toda lengua comenzará Toda rodilla se doblará Toda lengua comenzará Si Jesús es el Señor Si Jesús es el Señor Si Jesús es el Señor Oye Oye Hoy voy a gozar En esta tarde Con Jesús En mi corazón Para ti Para ti Y vamos a alabar al Rey Y vamos a alabar al Rey Si Jesús es el Señor Música Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Y Jesús es el Señor, dice Ay, sí, Jesús es el Señor, dice Vamos a alabar al Rey Con la mano, Rey, dice Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos, vamos a alabar al Rey Díselo fuerte Vamos a alabar al Rey Y vamos a alabar al Rey Y vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Con el coro dice Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi Salvador Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi Salvador Y así te alabamos, Señor Y la juventud Así te canta, Señor Jesús Recibe nuestra adoración, Padre Díselo conmigo Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi Salvador Ay, si Jesús es el Señor, si Jesús es mi Salvador Y usando la palmeta para Cristo Así Pam, 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 pam Sánchez, fones Sonando sabroso Sonando sabroso Sonando sabroso Recibe nuestra adoración Sonando sabroso 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 Así se alaba al Señor, queridos hermanos Así se adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Yo no sé cuántos están alegres en esta tarde Vamos a ver, yo quisiera verlos alegres Arriba la mano por favor Todos los que han venido alegres, amén Hay cosas en nuestra vida, queridos jóvenes Pasan cosas en nuestra vida Pero lo más importante es que estar agradecido con Dios Hay que estar alegre, amén El Señor nos dice en su palabra Clamen a mí y yo les responderé, amén Y les enseñaré cosas grandes Que nunca han visto, amén Qué bendición del Señor, queridos hermanos, amén Cuando se están alegres, vamos a ver Yo quisiera ver una sonrisita para el Señor, por favor Una sonrisita ahí, dale Al hermano, a la hermana que tenés al lado ahí Dale una sonrisa, por favor En señal de que hoy estamos de fiesta Eso, qué bendición Mostrando los dientes oros, los dientes blancos Eso Y vamos a seguir cantando ¡Gracias! Enséñame a decirte quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, Padre Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, Padre Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, Padre Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, Padre Enséñame a decírtelo Enséñame, Señor Y que envíe y a su nombre La gloria para ti, Señor Enséñame a decírtelo 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 Oh... Oh... Uh, 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 uh Díselo conmigo fuerte, dice Enséñame a decir te quiero Enseñame a decírtelo Enseñame a decir te quiero Padre, enséñame a decírtelo Enséñame a decírtelo Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte que era un padre Enséñame a decírtelo Dios bendiga mi hermano Miguel Us Y a mi hermana Magdalena Tiu Eso Felicidades A la familia ¡Gózalo! Sonalo Rico ¡Gózalo! 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 Y alguien puede decir gloria a Dios Más fuerte, dice gloria a Dios Gloria a Dios, así te alabamos Señor Así te adoramos La honra y la gloria es para el Señor Queridos hermanos, amén Qué bendición Vamos a dejar un tiempo en nuestro hermano Julio Vamos a descansar un poco las gargantas de los cantantes Más no de los músicos Vamos a dejar una oportunidad de expresión A uno de las familias de las nietas de nuestros hermanos cumpleaños Y que hoy tienen ese gusto de compartir alabanzas para nuestro Rey Así es que vamos a llamar a este escenario A este estrado A Josefa Carmelina y Everilda Magdalena Que tienen a bien querer cantarle a nuestro Rey Voy a cantarle a Él Así muy bien Cantos de gratitud Cantos para alabar al Señor Cantos para exaltar su nombre Cantos de agradecimiento Porque nos da la oportunidad de celebrar 76 años de nuestro hermano Miguel Us Y por supuesto 66 años de nuestra hermana Magdalena Tiu Así es que fuerte los aplausos para la familia de cumpleaños Así es que vienen las nietas ahí Pensé que eran tres pero no Eran dos nada más Por ahí venían acompañando nada más Y pues los dejamos en el micrófono El ojo Desde los Angelinos-Nomén Su hermanos y hermanas Voy en redes reunirnos Así que vamos a la actividad Como primero Como un abuelo Por medias Recuérd YouTuber En cumpleaños Y es que van a invitar Vamos a poner Que van a poner de pie MLA Con el The The 은 Sal Van a cantar una alabanza para llevar un tema, que día tan alegre, que día tan feliz. ¡Qué día tan alegre, qué día tan feliz! ¡Qué día tan feliz! ¡Qué goces del amor! ¡Qué goces de la vida! ¡Qué día tan feliz! 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 Hermanos, ¿es una pregunta? ¿Es hermanas o es primas? Primas. ¿Van a grabar el primer volumen? Mañana. Fuerte los aplausos. Hay que reconocer que se entonan. Hay los músicos también. Gracias por la iniciativa de cambiar la nota y ver cómo se van acomodando cuando uno viene al escenario de pronto. Pues viene con los nervios también. Y queremos compartir con todos ustedes. De repente les damos un espacio a las pastorales juveniles. Y si tienen algo que venir a cantar aquí, una invitación para todos ustedes para que de una u otra forma podamos compartir en esta hora juvenil. Así es que es el turno de los primeros que vinieron, Luz y Vida, para ir en ese espacio conforme vinieron. Así vamos a dar esa participación con todos ustedes para que le canten al Señor, para que le dancen al Señor, ya sea un mensaje, una animación, unas palabras, para que puedan participar con nosotros en este estrado. Le tocaría en este momento a Luz y Vida para que vengan a compartir con el Ministerio de Alabanza y a ver cómo ellos hacen para salir adelante con la música también. Porque el acompañamiento también es un arte. Es un arte de ver cómo buscar las notas y ver cómo compartir también la alegría del canto. Y que pues los que cantan también se van sintiendo cómodos en su nota de voz. Así es que los dejamos, los hermanos, fuertes los aplausos. A ver, Guantajau, Zangapulas. ¿Quién vive? ¿Quién vive en esta tarde? ¿Y a su nombre? Un grito de victoria. Bueno, primeramente, abuelo Miguel y también su amada esposa Magdalena. Marciel, ¿quién vive en Dios? Bueno, en este momento van a cantar un canto que hay por el tema. ¿Cuál es la pregunta? ¿Estás a celebrar el año? ¿De qué? Van a cantar un canto que hay por el tema. Vamos a cantar primero con los jóvenes. Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto a placer, a felicitarte. El día que tú naciste nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y nos vamos con este tema. ¡Gracias! y nos vamos con esto! ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate mañana, mira que ya amaneció ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Agradecemos por nuestro tiempo Muy bien, fuerte los aplausos al Señor Estamos dando la bienvenida a la comunidad en general a esta hora Pues vamos a pedir a Eclesiastes 12.1 Si tiene una participación para venir a compartir alabanzas a nuestro Rey Para mientras vamos a estar dando pues la bienvenida a todos los ministerios de alabanza A todos los ministerios que están aquí Vamos a saludar al hermano Diego Castro por ahí El director de la Gran Familia Veíamos en la parte de la mañanita a nuestro hermano Alberto Y todos nuestros amigos que son de la Gran Familia Y los hermanos de también el Celestial Muchas bendiciones Subiris Señor Hermanos y hermanas También los jóvenes y señoritas Seguro presente También van a saludar la agrupación Ministerio de Alabanza Jesús el buen pastor Dios les bendiga hermanos También el hermano predicador Con el presente Dios nos bendecir Y también la familia en la cocina Dios nos bendecir Hacolik U rach Pamp Que hogar Hacolik De fiesta Y los gok Deseo Que van a cantar una alabanza Que van a llevar un tema Feliz cumpleaños A ti Hacolik Pamp Alegría Hacolik De fiesta Es por eso Que van a cantar esta alabanza Gracias. ¡Gracias! 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 El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Música Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios está en este lugar Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí La palabra de este tiempo 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 Ven a este lugar, ven con vosotros Señor Díselo conmigo en esta tarde Toca calma Señor, toca mi corazón El pecado lo ha hecho de piedra y quiere romperse a tu voz Toca mi alma Señor, guías de mí un servidor Que yo pueda entender tu palabra y saber que me llaman Señor Díselo conmigo en mi alma, toca mi alma Señor Toca mi alma, sana mi corazón Porque sé que eres tú el que puede romper mis cadenas Señor Toca mi alma Señor, me pide un brazo No permitas que siga el brazo, rescata mi vida Señor Y cuando se alaban al Señor Dicen gloria a Dios Aleluya Y te alabamos Señor Y te adoramos con el corazón Y te adoramos con el corazón Y te adoramos con el corazón A un Dios de poder A un Dios de sanidad Amén Dicen gloria a Dios Cuando se alaban al Señor Adórale con todo tu corazón mi hermano Porque vayamos con el corazón Porque vayamos con el corazón Dios que presente Dios que se alaban al corazón Si te adoramos con la enfermedad En tu vida Solo clama al Señor Porque para el Señor Nada es imposible Todo es posible para el Señor ¿Qué tal se lo cantamos? Vamos a ver yo quisiera escuchar a todos ustedes Vamos a cantar con voz fuerte Y le vamos a decir al Señor Nada es imposible para ti Díselo con todo tu corazón Dice Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Porque tengo tristeza Si nada es imposible Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Dale los aplausos con todo tu corazón Y lo cantamos y lo adoramos así Señor Jesús Y para ti nada es imposible Y todo es posible para ti oh Cristo Jesús el buen pasó Ay, ay, ay ¡Gluzano la palmita! ¿Y qué tal se la canta conmigo? Dice Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Si nada es imposible para ti Como dice yo Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti, para ti, para ti Porque nada es imposible para ti, oh mi Señor Porque nada es imposible para ti, oh mi Señor Ayúdanos Señor Porque nada es imposible para ti, ayúdanos Señor Porque nada es imposible para ti A ti te he encantado, con todo el corazón, oh mi buen Jesús Porque nada es imposible para ti, porque nada es imposible para ti, oh mi Señor Te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti, oh mi Señor Porque nada es imposible para ti, oh mi Señor Pa' que lo goce, pa' que lo cante, pa' que lo alate Pa' que lo goce, pa' que lo cante, pa' que lo alate Y gózate con Cristo mi hermano Gozando, conquisto Y conquisto, pa' que lo cante, pa' que lo cante Con la mano arriba, 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 con la mano ¡Gracias! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Eso! Y a su amada esposa también, que es la hermana Margalena, ¿verdad? ¡Fuerte los aplausos también! ¡Fuerte los aplausos! ¡Eso! ¡Vamos a continuar con más de la buena música! ¡Siempre al estilo de Jesús, el buen pastor para todos ustedes! Así que estamos dispuestos para glorificar a nuestro Padre Celestial porque Él nos ha dado la vida y por eso seguimos cantando en esta tarde muy especial Seguimos entonces con más música para todos ustedes Viene y dice así Vamos a cantarle al Señor en esta tarde, mis hermanos porque hemos venido a cantar y hemos venido a adorar a Cristo con todo nuestro corazón lo cantamos y sí Y vine a alabar a Dios Y vine a alabar a Dios Vine a la barra, 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 vine Y vine a alabar a Dios 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 He vino a mi vida Es muy especial Que pasó a mi corazón A un junto a corazón Y esa es la razón Por la que debo que He vino a alabar a Dios Yo vindo a mi vida, tengo un día muy especial Con tu corazón, con tu corazón Y esa es la razón por la que yo volví A mi vida y a la paz, a tu amor Oye, ya hemos tenido la bala del rey Adóndele hermano Vine a alabarte a Dios 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 Dime alabar 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 a Dios bien a los hermanos ya listo mis queridos hermanos mis queridos hermanos mis queridos hermanos antes que matique el santo rosario que quilo en abierca ministro Dios que te uchenik la que ministro a los hermanos y tan que quilo en abierca ansiana la actividad la acción de gracias porque ya está fuerte fuerte los aplausos a los hermanos y hermanas que van a ingresar mis queridos hermanos y hermanas en abierca ministro y el terreno en abierca ansiana de la iglesia con su amada esposa a los hermanos fuerte fuerte los aplausos a los hermanos y hermanas bien que quilo en abierca hermanos ya que van a ingresar Dios que te uchenik con su amada esposa y también la acción de gracia a los hermanos y hermanas entonces entonces que quilo ya que van a poner de rodilla y aquí cotica la que hermanos todo verdad riquidad ya que la que hermanos 76 años 66 años que van a brindar que van a brindar con fuerte fuerte los aplausos a los hermanos a los hermanos que van a brindar junto a la aldea Dios que van a bendecir a los hermanos a los hermanos y hermanas entonces en este momento yo creo que ya que todos los envían a los hermanos el motivo la acción de gracia es una bendición a los hermanos año por año porque hay una acción de gracia a los hermanos y hermanas son 76 años de vida y también la anciana también es 66 años de vida a los hermanos que van a brindar con fuerte aplausos a los hermanos y hermanas porque siempre los hermanos y hermanas son 76 años pero los hermanos porque aquí los hermanos y hermanas entonces en este momento la oración la santo rosario ya agendada la que van a brindar a los hermanos y hermanas entonces en este momento la hermanos van a poner atención a los hermanos o a los primer misterio la hermanos que hubieron los ancianos de la iglesia Miguel y Magdalena Tío Castro que se han delante delante de Dios y al prójimo también a los hermanos que vivimos como mento y que falta por Dios que a los hermanos o a los primer o a los primer misterio o a los hermanos que se han celebrado y al canciano Domingo Pucastro y a los hermanos y hermanas o a los primer segundo misterio la hermanos se acoge también agradecimiento a Dios a los hermanos el hermano el hermano el hermano directivo de la renovación Juan Castro Juan Castro Luz a los hermanos el tercer misterio a los hermanos se acoge también agradecimiento a Dios también especialmente la canciana de la iglesia o a Magdalena Tío Castro que haré un hijo que anima a los hermanos que van cumplir los 66 años de vida a los hermanos que te acoge por Dios con las bendiciones que te acoge por Dios más que las hermanos hermanas o a los tercer misterio a los hermanos Nicobantocop que predicador a los hermanos Francisco Ustocin el tercer misterio el cuarto misterio a los hermanos acción de gracia a Dios también a toda la familia a los hermanos el nueve Reril Kual y también el cuarenta nietos que se acoge a los hermanos las bendiciones para que la familia a los hermanos y hermanas el cuarto misterio Nicobantocop hermano Juan Castro López el cuarto misterio a los hermanos se acoge también acción de gracia a Dios especialmente que te acoge las bendiciones que te acoge como carnesería y también que te acoge bendiciones que te acoge a los hermanos arreguar a los hermanos bendición o a quinto misterio a los hermanos Nicobantocop el hermano Diego del León y Xcotoyak ser a los hermanos y hermanas y ya y ya coge también que está muy bien quiero escuchar ni más cobi a los hermanos también que ya con la petición especialmente o a séptimo día de novenario rech afinado anciano a los hermanos o a baltasar soy cabal que está que nada más entregar el alma que Dios a los hermanos que también que ex ministro suyikre Dios atache por Dios querer Dios o ya por un gel lugar igual segunda petición ataca la consolación de la familia y también que quito a para creer que quita más los dios a los hermanos la tercera petición acoge también los necesitados huérfanos enfermos a los hermanos a los hermanos hermano francisco que tenía las hermanos y también que le tenía las hermanos entonces arreglaron los misterios las hermanos y acoge también que a cada misterio que iban cantar un corto alabanza las hermanos hermanas entonces en este momento que hay lograr que quizá con santa rosario las hermanos hermanas y también los ancianos que van a invitar enfrente del altar como hermanos hermanas 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrenos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrenos Señor nuestro en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Ave María Purísima, Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrenos Señor nuestro en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Ave María Purísima, Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrenos Señor nuestro en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve, María, llena de gracia, el cielo es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el cielo es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el cielo es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el cielo es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el cielo es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el cielo es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el cielo es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el cielo es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia Cuenta Padre, estoy aquí, quiero rezar, quiero hablar Vuela Padre, has sido tú, con seis días, que te vi En tu regazo quiero estar cerca de ti Como un pequeño te daré, todo mi ser, sentado Buena Padre, nuestra buena bondad Buena Padre, nuestra buena bondad Hermanos y hermanas Señor Jesucristo Buen segundo misterio que van a ofrecer Subirá el anciano Miguel Os Con su amada esposa Con toda la familia En este día, viernes 22 de enero Este año Dios. Unicamente las flores, el incienso, las veladoras cuyo Señor Jesucristo Y esta alegría van a celebrar, van a promoverle a Dios En este momento Señor, roguemos al Señor En el segundo misterio, se contempla la flagelación de nuestro Señor Jesucristo en la columna Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, amén Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, amén Y a la mujer llena de Dios Cuenta, Madre, por lo que sabes vivir la oscuridad Mira a tus hijos caminar, buscando luz Mira la cruz del viento, darnos tu fe Buena Madre, nuestra buena Madre Buena Madre, nuestra buena Madre Padre, Dios Todopoderoso Tu palabra dice, mi mano está la vida Recuerda lo cual que Dios te va a poner Jocas le mal De anciano Magdalena, Dios Castro Dios te la Señor Se paga los 66 años de vida, Señor Padre, Dios Todopoderoso Porque la vida es un regalo, Tío Dios Así que Padre, esta preciosa hora de la tarde Bendice la vida, Señor Dios te la Jesús Dios te la llave, Dios de los ejércitos Dios te la Espíritu Santo Dios te la flaga, Dios total Dios te la Dios Dios te la Dios Diós Tío Dios Diós Tío Dios En el tercer misterio se contempla la coronación de la espina. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, vengas a tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres todas las mujeres bendita es el fruto y el viento Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto y el viento Jesús Gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor quiero que me eduques que presiones a restar hazme transparente víname de paz Madre, 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 Madre Amén 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 Si nos ofende, no nos dejes caer la tentación. Líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora a la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recí? Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Oye, vuelvo a tu madre a recordar Cuántas cosas higian de tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Queridos hermanos Momento ni malas Dios de obra en esta maravillosa hora de la tarde Señor ¿Cuántas veces se alejan me perdí en esta maravilla? Gracias Jesús Que van a reconocer que de arriba viene lo bueno Señor Que te ame que todas las grandezas Padre Santo Que te ame Señor Que echar todo el firmamento Echar oro, echar plata Señor amado Que a velar aquí acción de gracia Señor Que hablo aquí con el Señor Que hablo aquí con el Señor Que a velar aquí velador Que van a ofrecer en tu presencia Padre Santo Bendícelo Padre Si a la más chiqueta Que a la más chiqueta esta familia Señor No a la más multiplicar No a la más multiplicar Ni malas Dios Si pachla Señor A través de que negocio Padre Carnicería San Miguel Ayom chiqueta Si a cojeta por pavar que cosecha Covarejote, covartomate Covart manía Que quitico ni malas Dios Amén a la bendecir Covart Señor Dios mío Corpawart los animales domésticos Padre Covart Dios mío Si pam la chiqueta Padre Santo Por todos los bienes Señor Habla multiplicar Que esta familia Señor amado Aregua Señor O acción de gracias Que aquí yo está Erickes no Dios Habla juntir que chavén Señor Habla juntir corazón Padre Santo Que te toquen a esta familia De este agradecimiento Y que yo ni malas Dios Que estás en la gloria Dios de obra Dios de pacto Aregua ni malas Dios La acción de gracias Y que ya esta familia Ni malas Dios Roguemos al Señor En el quinto misterio Se contempla la crucifixión Y muerte Nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo María, madre, gracia, madre, misericordia Mientras recorres la vida 저기 Dios te salve María, Señor Yo estoy contigo por el camino Dios te salve María, Santiago de gracia el Señor es contigo Ven con nosotros, saca vida, Santa María, ven con nosotros, saca vida, Santa María. Hazme digno de alabarte, Virgen Sagrada, dame virtud y fuerza contra tus enemigos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, Santísima Hija de Dios, Padre la más poderosa, Virgen Purísima, alcánzano, Madre mía, la virtud de la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Santísima, Madre de Dios, Hijo, la más sabia Virgen Purísima, alcánzano, Madre mía, la virtud de la esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Santísima, Esposa Purísima, Dios te salve María, Santísima, Esposa Purísima, alcánzano, Madre mía, la virtud de la caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Santísima, Templo Sagrario de la Santísima, Trinidad, Virgen concebida sin pecado original. Dios te salve Señor San José, María, Madre de Gracia, en la vida y en la muerte, ampáranos Gran Señora. Suplicamos de Dios omnipotente, que asista con tu bendigno favor a los que hemos rezado el Santo Rosario, de tu gloriosa Madre, la bienaventurada siempre Virgen María, para que así contemplando tus sagradios misterios en la tierra, merezcamos gozar el fruto de ellos en el cielo donde vives y reina. Con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, por todos los siglos de los siglos. Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, por la conversión de los pecadores. Dios te salve Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza, nuestro Dios te salve a ti, llamamos los cerrados. Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadoso, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Letanías de la Santísima Virgen Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Jesucristo, óyenos Jesucristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Intacta Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Devoración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Honorable Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrea de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de la Patriarca Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de los Santos Reina Concebida sin Pecado Original Reina Llevada a los Cielos Reina del Santísima Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios Que Quita los Pecados Del Mundo Cordero de Dios Que Quita los Pecados Del Mundo Cordero de Dios Que Quita los Pecados Del Mundo Bajo tu Amparo Que Quita los Pecados Y también su Amada Esposa Como Papá y Mamá Que van a ofrecer Pequibirque y Difuntos Especialmente Juan Osorio Juan Tsoy Manuel Osorio Tsoy Ana Osorio Francisco Osorio Os Juana Osorio Os Catarina Osorio Os María Osorio Tio Juan Castro Os Magdalena Tio Manuel Tio Tum María Castro Pú Juan Osorio Tio Juan Tio Castro José Tio Castro Candelaria Tio Castro Por los demás Difuntos Con Ambre Coración Señor Dios Mío En esta hermosa Hora Señor Que Quita los Pecados Especialmente Pequibirque y Señor Espíritu Santo La familia Un día Un día En este mundo Señor Pero El Padre Es Descanso Eterno La familia Únicamente La oración La pueblo La Tien Métri Chuclic Mejil Señor Padre La oración Un día Un día Padre De Jorgetique Teutit Copnic Donde Quiracta Ví Riqui Alma Riqui Espíritu Nica Paguare Xcapan Lecturar Riqui Ví Chacuje Señor Por los demás Difuntos Riqui Quiractere Cementerio En tiempo De violencia Señor Riqui Cuerpo Riqui Patil Mishura Tris Cementerio Pero Más Que El Espíritu Xca Mala Señor Yala Púnima Paz Descanso Eterno al Señor segundo petición hermanos van ofrecer especialmente los necesitados huérfanos, viudas que van a sufrir en este mundo con hambre, oración amado Dios Jesús que estás en la gloria Señor Jesús Señor en especial Señor Jesús de Nazaret que no haremos con tu salida que no haremos con tu solución Padre que estás en la gloria Señor únicamente tu oración Padre Jesús de Nazaret Jesús que van a ofrecer Dios de poder y también y también especialmente Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret roguemos al Señor oye en nos tercera petición hermanos y hermanas roxuclic roxmejlic especialmente chuacmic día viernes siete día de novenario tregua cofinado ex ministro Baltasar Baltasar Tzoya cabal señor de novenario de novenario de novenario Señor, Señor, Jesús de Nazaret, Señor, Señor, Jesús, Señor, Jesús de Nazaret, Dios de poder, Amado Dios, Jesús, Jesús, que estás en la gloria, roguemos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado hacia tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra, como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, a los ministros, celebradores, ministeriales, miembro en general, y al mismo tiempo, bendita palabra, hermanos, con hambre, oración. Padre, Hijo, y al Espíritu Santo, Areguagua cinco, misterios, van a ofrecer, Dios mío, anciano, como un papá, una mamá, la familia. Dios de poder, como a la Jesús de Nazaret, y al Espíritu Santo, como a la Dios mío, y al Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, que te salve, van a ofrecer, que te salve, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, que te salve, y al Espíritu Santo, 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 pero el Señor, que te salve, que te salve, tal vez, porque Jesús de Nazaret roguemos al Señor oye a nos mis queridos hermanos y hermanas creo en Dios Padre Todopoderoso que adota el cielo de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebida por obra y gracia y el Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder Alfonso Pilato fue prospicado muerto, sepultado, se dio al infierno al tercer día resistió entre los muertos subió al cielo está sentado a la derecha de los padres desde allí a venir a juzgar a los vivos los muertos creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón, la resurrección, la vida eterna Amén Ave María Purísima Ave María Purísima Ave María Purísima por la señal Santa Cruz de nuestro enemigo libre en el Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias. 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 María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, escucha eso. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la fe. María, ven, con nosotros a caminar, Santa María, ven, María, ven, con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, María. Santa María, por interceder por nosotros, por rogar por nosotros, Santa María. Vamos a cantar, mis hermanos. Mientras recorres la vida. Santa María, tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María. Ven, con nosotros a caminar, Santa María. Ven, María, ven, con nosotros a caminar, Santa María. Ven, María, ven, con nosotros a caminar. Santa María. Tu has nacido camino. Ven, María, ven, con nosotros a caminar. Santa María. Santa María. F Delhi. Santa María, ven, con nosotros a caminar, Santa María. Ven, María, ven, con nosotros a caminar. Santa María. Gracias Madre María Hoy queremos decirte cuánto te amamos Y te generamos con mucho amor Madrecita linda Que se escuchan los aplausos a nuestra Madre y la Virgen María Pero fuerte a nuestra Madre y la Virgen María La Madre de Jesús y la Madre de los Católicos Bien, es la alabanza a las hermanos y hermanas Entonces en este momento Unicu pa' que haja esta palabra de Dios a las hermanos En este momento Antes que petique la primera lectura Recuida la reflexión del Santo Evangelio Haré el predicador Francisco Ustojín Que ya fuertes los aplausos a las hermanas Entonces que petique la primera lectura Después que petique la reflexión Que petique la reflexión Unicu pa' que va a cantar un cántico el grupo Los hermanos De hecho es Santo Evangelio Entonces tiempo a la primera lectura Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad hermanos Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad La cortique la próxima La cortique la próxima No todavía Una buena hora a las hermanos A las hermanos A las hermanos Cumpliñero Y a fuertes aplausos A las hermanas pues que bien verdad pues van a tener la dicha y van a lecturar la primera lectura pues van a rogar a los hermanos pues van a abrir la animada verdad ya esa libertad será el Espíritu Santo porque que petique el alimento de nuestras almas hermanos cada quien va verdad que orge necesidad cada quien nos chapuna pero tan siquiera que ya con hora se le renimo a Dios a los hermanos de acuerdo a los hermanos hermanas que llame fuertes aplausos se le renimo a Dios porque que te amo hermanos que el Espíritu que no me cae a los hermanos para que se le renimo a los hermanos ellos van a entrar a mediodía pues se le renimo a los hermanos que es el Espíritu verdad ya que es el Espíritu verdad pues en quien van a rogar y también su cora que Biblia su cora que misal pues a los hermanos van a demostrar que somos hijos de Dios a los hermanos porque en su palabra cupich verdad si desconocemos la palabra de Dios desconocemos a Dios y a los hermanos entonces somos pueblo de Dios católico a los hermanos a los hermanos hermanas entonces 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 lectura lectura de la carta a los hebreos 8.6.13 vamos a repetir lectura de la carta a los hebreos 8.6.13 entonces Entonces, ¿verdad? Lectura de la Carta a los Hebreos 8.6.13 Hermanos, Jesucristo nuestro sumo sacerdote ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuando que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas si aquella primera alianza hubiera sido perfecta no habría habido lugar para una segunda pero de hecho Dios la encuentra imperfecta cuando reprendiendo a los israelitas les dice se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel con la casa de Judá una alianza nueva dice el Señor no será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole conoce al Señor porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el más mayor de todos cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados conforme a esto al hablar de una alianza nueva Dios declara anticuada la primera y lo que sea anticuado y envejecido está la próxima a la desaparición hermanos y hermanas palabra de Dios bien la primera lectura entonces en este momento ganar tiempo a ser el predicador vamos a recibir Dios con fuerte los aplausos a las hermanas hermanas le he hecho el tiempo en este momento contento contento verdad si con el signo que hay aquí Dios que va a nacer para animar la alegría para animar Dios que no bendecir que lindo se ve el pueblo de Dios que lindo se ve el pueblo de Dios lo que sea ya buscamos En el Evangelio, según San Marcos, van a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el Evangelio, según San Marcos, van a lecturar en el Evangelio, del Espíritu Santo. El Evangelio, según San Marcos, eligió de entre ellos a doce, para que los acompañaran, para mandarlo, anunciarlo, el mensaje. Estos les dio el nombre de apóstolos y les dio autoridad para expulsar los demonios. Estos son los doces que escogió Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Santiago y sus hermanos, Juan, hijo de Cebedeo, quienes se llamó Juan Herge, es decir, hijo de Dueno. Andrés y Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón, el cananeo, Judas, Iscariotis, que después traicionó a Jesús. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Que bendición en esta tarde. Que bendición en esta tarde. Acción de gracias, anciano Miguel y su amada esposa Magdalena. A toda la familia, y con presente, y es una bendición de Dios. Esta es la recomendación. Dios suyachere, su primer hachichuachuleo que se llamaba Adán. Eso es una promesa de Dios. No es promesa de hombre, no es un promeso de autoridad, sino que promesa de Dios. Dios suyachere, su primer hachichuachuleo que se llamaba Adán. Dios bendiga la música. Jesús el buen pastor, su cilihuachkechleal. Chuculechuk, chupan y calabar y glorificar a Dios. Dios que no bendecir, todos los ministeriales, los cobrados que hacemos los ministeriales. Dios que no bendecir, directivo, catequistos, celebradores, ministros, lectores. Diferentes ministerios Ahora niños Pues De dos, de cuatro años En pandiles Y fiel Entregado a Dios Que alegría, ¿verdad? Yo me siento feliz En que nací en Guatemala Enseñando a los hijos Enseña a tus hijos Enseña Como cubrir la palabra de Dios Si repitásemos Ni amén, no te hagas Ni amén , no te hagas Ni amén Ni amén Ni amén y v czas la ley. Atunci. Llegarse por domingo, la vigilancia, la vigilancia, la vigilancia. AUNTI ELVADO ELVADO LA LOGALADA PARA SHRI Él nos envió de una persona donde nos envió, la persona que nos envió a nosotros a nosotros. Ahora a usted ven a venir a hablar de mi amor, Uy, la persona que nos envió a nosotros. A esta noche una señora y una ministra y a cada año que nos envió a los ministros. los hermanos llevaron el ministerio por 18 años yo cuesta pero con la ayuda del padre los obispos el centro de la vida el centro de la vida lo que las personas 100km lo que los tratamos es15 pues como street el centro de la vida la vida el centro de la vida lo que esme ¿Qué es lo que se dice? Seguro Puesto Dios Un poco puesto Que Jesucristo En esta tarde Repuesto Jesucristo Con dificultad Durante el año En la iglesia católica En Kichumaj Cuantos fracasos Ha pasado en la vida Ojo Testigo Cada uno Cada ministerio Ternem chichtios No es fácil Porque es mucha gente Que que vieja Ay sabes Que parece Que en chapcha Directivo Se cabra Otra que Que empiezas Para que chapta ¿Por qué se dicen esto? Porque Uno es La fe Otro es Otro es Otro es Otro es Otro es Otro es Poca fe Tiene Que Jesucristo Percuta a Dios Que es necesaria La fe Ya que Se cabra Servir Jesús Los dos El que Se su Cinco Arca Siempre Que Tarek Pedro Se su Loc Después Santiago Después Juan aún no muchas veces, estoy concentrada vas a formar un poco más concentrado vas a perder vas a cagar y vas a rebir es lo que cuesta en la vida fácil hermanos muchos hermanos porque acaban de predicar maldita el que leo y no cumple pero esperemos que si concentremos en la fe con Dios hermanos seguro dificultad enfermedad problemas ¿verdad? o templo por eso se supone arela jesús jesús apóstol jesús 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 ¿Por qué? Qué buena sugerencia, dice el hermano. ¿Y la oportunidad? ¿Están locos? ¿Están locos? Van transmitir que caen en diferentes lugares. Producción, ¿cómo se llama? Grande. La grande de Solola. Yo sé que están con Kitsura, Solola, en diferentes municipios de Solola. Antes en Alá, si no, tal vez en Kitsura, ya se llama Kitsura, ya se llama Kitsura. Sí, porque se cambió. Se van a cambiar. Ya no es igual, 25, 28 años. Pero yo sé que grandes amigos, sigo por diferentes lugares, solo la me conocen antes. Ya no es igual. Secreto del reino de Dios. Secreto. Secreto del reino de Dios. Secreto. El reino de Dios. Secreto. Secreto. El reino de Dios. El reino de Dios. Pero que papá Dios ve Esta es palabra secreta Para que papá Dios ve Por eso se ven a decir Que viene el nombre a ti Que viene el primer del lectivo Que viene el segundo Que viene el segundo Que viene el primer A la segunda Pero al ver Dos apóstoles Que vienen los screamos Que se van a leer Esto es la palabra secreta Cuando llegó el momento Esto es palabra secreta Los apóstoles Los apóstoles Los apóstoles El amor El amor El amor El amor Porque se trata del amor La vida De un cristiano es la fe si el coche quiere o que coche mal o que coche mal que chelal que el hombre que anima se trae a Jesús y se cae a Jesús y se cae a Jesús y se va a escuchar el mensaje de Dios se me toca se trae a Dios después se suya poder 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 pero poder poder Para el poder Dio poder Sobre Los demonios Los demonios el demonio no se ve la Biblia la Biblia es espiritual también el Espíritu Santo el Espíritu Santo nim, chom chutín soldados nadie el Espíritu el Espíritu Santo el Espíritu Santo el demonio Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el ejemplo que dice el que van a predicar el demonio 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 El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. Tal vez pocas que puedan reflexionar el Evangelio, pero la misma. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. No las descuides, póngala en práctica, pues es vida para ti. Palabra de Dios. No las descuides de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. Proverbio capítulo 4, verso 10, atiende mis palabras, hijo mío. Proverbio capítulo 4, verso 10, atiende mis palabras, hijo mío. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. Proverbio capítulo 4, verso 10, atiende mis palabras, hijo mío. Tu palabra me da Confía en ti Señor Tu palabra Producciones de la Grande Dichosos Amén Dichosos Corazón Brindemos palma al Señor en esta hora Que preciosas palabras Que preciosas palabras Tome en cuenta hermanos y hermanas Que preciosas palabras Que preciosas palabras Como anciano Miguel ¿Por qué Dios no bendecir? ¿Por qué Dios no bendecir? En primer lugar ¿Por qué no guardar el mandamiento de Dios? Para practicar el mandamiento de Dios Para practicar el mandamiento de Dios En primer lugar ¿Por qué no guardar el mandamiento de Dios? En segundo lugar ¿Por qué no guardar el mandamiento de Dios? 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 Practicando el mandamiento de Dios. Producción es la grande. Practicando el mandamiento de Dios. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Practicando el mandamiento de Dios. ¿Cómo van a practicar el mandamiento? ¿Cómo van a practicar la palabra de Dios? ¿Cómo van a practicar la palabra de Dios? ¿Cómo van a practicar el mandamiento de Dios? ¿Cómo van a practicar el mandamiento? ¿Quién es lo que van a quedar a mi apóstol? ¿Quién es lo que van a quedar a mi apóstol? ¿Quién es lo que van a quedar a mi apóstol? ¿Quién es lo que van a quedar a mi apóstol? ¿Quién es lo que van a quedar a mi apóstol? ¿Quién es lo que van a quedar a mi apóstol? ¿Cuál es el ejemplo de la gente que está haciendo? Tengo ahora que se ruban. Tengo que ponerlo en кажется. No, no te piensan. No, no te piensan. Ya lo que no no. No te pierdas. Si tienes algo así, tienes el metal. Si tienes algo así, tienes algo así. Ya verdamos el metal. No se puede volver a la vida. No Cumplir el mandamiento De Dios No robarás No matarás Ya No robarás Esto es practicar Palabra de Dios Practica La palabra Practica La palabra No robarás ¿Verdad? 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 Es importante practicar la palabra de Dios Yo te llevaré por el camino recto Que lindas palabras Que preciosas palabras de Dios Dios bendiga la vida del anciano Miguel Magdalena Que preciosas bendiciones de Dios Sí, porque la mejor riqueza es la palabra de Dios Cuidado, cuidado, cuidado La palabra de Dios El cabeza de la mujer es el hombre Mejor vida para ti hermanita Lo que importa es Respetar a la pareja Respetar papá y mamá Orar a Dios Vamos en la celebración Que preciosas hermanos Contento Dele palma al Señor Se bendimos una bendición en esta tarde Dios bendiga a los oyentes también Yo sé que están escuchando la palabra de Dios Palabras preciosas Por motivo hermano Miguel 76 años de vida Lo que Dios Pero por qué llegó esta edad Porque guardar el mandamiento Practicar el mandamiento Y Dios Para no proteger la vida Tu palabra Salienta Mi vida Para que nadie más alentado Que vida Hermana La palabra de Dios Van a sentir alegre con Dios Que preciosas Que preciosas palabras Importante Escuchen la voz de Dios Dios bendiga hermano Francisco Chang Hermano Bueno Yo bendiga El ministerio Que va a encantar Que va a encantar Va Se va a encantar Que vive el Evangelio Nuestra salvación Es Jesucristo Es la palabra Del Evangelio Dios escogió Los doce Ahora Si van a practicar La palabra Somos Llamados por Dios Todo Yo escucho a ver Cantate en esta tarde Vamos a cantar Que vive el Evangelio Nuestra salvación Que vive el Evangelio Que vive el Evangelio Que vive el Evangelio Vive el Evangelio Vive el Evangelio Nuestra salvación Nuestra salvación Si algún está dormido Quiere despertar Porque Cristo Que vive el Evangelio Porque Cristo Que vive el Evangelio Nuestra salvación Vive el Evangelio Que vive el Evangelio Vive el Evangelio Nuestra salvación Nuestra salvación Nuestra salvación Que vive el Evangelio Nuestra salvación Debe despertar, porque Cristo te ha de alejar Gracias Jesús Por esta bendición y el cantar de Dios